Esto es al Veo 7, pero recuerden que Inco Gaming va ganando ahorita mismo ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Está a punto de empezar la gran final Ya estamos a punto de espectáculo, amigos ¡Aló! Amigos, se viene lo chido Se viene lo chido de lo chido Ya estamos listos y preparados para ver la gran final Ya no tarda ni unos segundos en empezar ¡Saludos, Omarcillo! ¡Saludos, Vray! ¡Saludos, Kim! ¡Es aquí el Frank! ¡Saludos, Crack! ¿Cómo están, amigos? ¡Hola! Eduardo dice, veamos, así es, vamos a ver qué show, amigos A ver qué show, qué show ¡Saludos, Armandillo! ¡Hebran, saludos! ¡Ah, miren, escuchen eso! Simplemente se lleva el campeonato fase 4, pero bueno, ya lo dijimos, el verdadero premio Va a estar bueno, va a estar bueno, amigos ¡Hola, Wilber! ¡Saludos! ¡Hola, Río! ¡Saludos para Bolivia! ¡Erik, saluditos también, Erics y yo! ¡Wow! ¡Es el doble! ¡No quieres perder, hermano! ¡Hola, Guillermillo! ¡Celax! ¡Hello, Ever! ¿Cómo están, amigos? ¡Bonita nochecita! Para todos y para todas Ahorita vamos a empezar aquí ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ahí está! ¿Cómo están, holadero? Dice, vamos, Ranked ¡No! ¡Cuál! Ahorita vamos a expectar la gran final, amigos Esto es lo mejor de lo mejor Los mejores dos equipos de la TAM Vamos a verlos enfrentarse En una gran final ¡Gracias, Gamboa! Por ese bonito follow ¡Hola, Jordan! ¡Hola, Aldair! ¡Hola, Marquito! Si no, hoy decidí Nada más que expectáramos la final, amigos No sé si estuvieron viendo Todo lo anterior Yo sí lo estuve viendo Pero no hice directo Porque fue desde temprano Desde la mañana Pero ahorita pues ya vamos a ver Lo último Lo buenardo ¿Qué dice Nathan? ¿Qué pasó con signos? Lo descalificaron Lamentablemente así fue ¡Saludos, Rubens! Dice, ¿qué equipos van a jugar? ¿Quieren ver? Miren, por si se perdieron Lo que pasó hace rato Aquí se los muestro Miren Vamos a poner aquí Vamos a ser sinceros, chicos Miren, esto fue lo que pasó Años lujos Aquí, por si no lo habían visto Sí se ve bien, ¿no? Sí se alcanza a ver Eso fue lo que han jugado Todo el día de hoy Y ahorita va esta gran final La gran, gran final Entonces, pues es lo que vamos a ver, amigos A ver a quién le va Pasó Inco Gaming y Escape Así que, pues ahí vamos a ver A quién le van ustedes A ver, les voy a preguntar Vamos a ver ¿Quién gana? ¿Quién gana? Ay, ¿por qué no sirve El signo de exclamación? Diga, de De pregunta Los brasileros Los brasileros No, amigos Estuvieron Las partidas han estado Bien intensas Bien, bien intensas Esto fue lo que pasó Para los que no lo han visto Para los que no tienen idea De qué pasó ¡No, hombre! ¡Ernestillo! ¡Gracias por esa 75! Muchas gracias Muchas, muchas gracias Ya Ahora sí que sí Saludos, Oribe Ivancillo Saludos, ¿cómo están? Dicen Skate ¿Le van a Skate? Yo no sé a quién le voy Bueno Ahí estuvo, amigos Hola, Víctor Saludos Dice, ¿a qué hora comienza? Ya, ya va a empezar De hecho, ya Ya hablaron De lo anterior Shalala, shalala Yo creo que ya Ya no tardan Ni unos minutos En iniciar Ya están A nada de comenzar Las partidas finales Dice, ¿signos le ganó? Es que Y es que Sí llegó a la final Ya sé, Marco Marco, es que Por eso yo les digo Que todos los que Los que llegaron a esta fase Son muy buenos Todos tienen el mismo nivel Pero como decían hace rato O sea, al final de cuentas Aquí gana el que menos errores cometa Porque en nivel O sea, todos son igual de buenos Son igual de buenos todos La neta La neta La neta Amigos, porque signos jugó increíble Jugó demasiado bien Jugaron demasiado bien O sea, no, no, no Fueron muy, muy, muy buenos En verdad Saludos, Christian Saludos, Strange ¿Qué dicen? Saludos, chiquillo Y sí, amigos Ahora sí Vamos a ver la gran final Aquí en directo Les digo, hace rato La estaba expecteando Estuve casi todo el día Viéndola Y andaba, de hecho En la transmisión principal Ahí Y uno que otro Sí, andaba ahí Echando coto conmigo Se pasaron por allá ¿Qué dice Alexander? Los signos No, vato Y se le quedan Nah, amigos ¿Cómo? No, no, no Los signos jugaron demasiado bien Demasiado bien Muchas gracias, Martín Dice, yo les gano Pues, ¿por qué juegas con las piernas, Martín? Dice, ¿totis, para cuándo? Ojitos gaming Ojitos gaming No manches, ya va a empezar Ya va a empezar Ah, no No, fue idea mía Ya, sí, ya, ya van Ya no deben de tardar nada, eh Ya no deben de tardar nada Si signos, ¿por qué los descalificaron? Literalmente signos perdieron su última oportunidad Que fue, o sea, el quinto mapa Y fue un hardpoint Perdieron por una diferencia de nada O sea, por muy, muy poquitos puntos O sea, si signos le ganó a los de skate Pudieron haber llegado a la final Les digo que No es que hayan jugado mal Simplemente Cometieron unos pequeños errores En esos momentos Y Pues ahí valió No, hombre, Alfredito Saludos Corazoncito, corazónzote Saludos para Mérido, Yucatán Ah, miren Ya, ya están Estos son los mapas Que se van a jugar Estos son los mapas Que se van a jugar, amigos A ver Buscar y destruir en Summit Luego va a ir Control Luego Takeoff Buscar y destruir Frontline Frontline ¿Es solo por equipos? El último Ya vieron los últimos dos mapas Frontline ¿Cuál es Frontline? Ajá Los últimos dos van a ser de Frontline ¿Qué es raro? Esto es lo que nos está dando la producción Y esto es lo que vamos a trabajar Sí, no, no Hay algo ahí raro Yo creo que después Gracias, Ruth Por ese bonito follow Dice Perdón por la palabra Pero chispas Es de Cristian No, hombre, Cristian Vaya, vaya, Taku Vaya Ay, no Ah Y luego No, sería Control Control, perdón Sería Summit, Control Y luego Takeoff Punto Caliente Ahora sí Eso es lo que está Eso es lo que está Aclarado está Vaya, vaya, Taku Vaya Saludos, Alex Soto ¿Cómo están, amigos? Bonita nochecita para todos y para todas Gracias, gracias Por pasarse al directongo Saludos Y ya estamos listos aquí Para ver la gran final Prepárense Que se vienen partidas bien chidas, amigos Igual si quieren aprender a jugar Esto les va a ayudar un montonal ¡No me miran! Gracias, gracias Dilan Por esas 200 estrellitas No te pases Gracias, gracias Por el apoyo Pollo, Dilan Love you Love you so much Love you Love you so much Ahí está Ahí estamos No, hombre Dilan Corazoncito Corazoncete Gracias, gracias Saludos Giovanni Bonita tarde Que me metan a mí Ganan Inco Dice Christian ¿Tú crees, Christian? ¿Tú crees? ¿Tú crees? Hola, Yannick ¿Qué es el Marlinsongo? Pero compaltan, compaltan Marlinsongo Dice Lucasín La bestia de la Tam El top 1 No, no manches Es un crack Es un crack Que me pasen un poquito De su habilidad No, hombre Brambo Gracias por esas 75 Corazoncito Corazonzote Ellos sí Que pasen Confi de sus manos Que pasen Confi de sus manos Dice Emiliano ¿De qué país Son los finalistas? Son de países Muy bonitos ¿Qué dice Gibran? Llevan un punto De ventaja Ah, sí Ya inician Porque Pasaron con Del winner Bracket Y ya llevan Como una partida Ganada O sea, por haber Llegado a la final Del winner Bracket Les dan un punto Ya Traen ventaja O sea, eso está Chido Eso está chido Gracias Reño Por esas 75 Estrellotas Un besote enorme Corazoncito Corazonzote Gracias Alexander Thank you very much Un besote enorme Saludos Danielongo Jonathan Jonathan Hola Salvador ¿Qué dice? Soy de Brasil Y Perú Ah, no Los que quedan Sí, sí, sí Los de Inco Según yo Son de Perú Sí, no Pues cinco Son de Perú Y los de Skate Son Brasileiros Brasileiros Hola, bistia ¡Qué show! ¡Nombre! ¡El Boloban! No, el voz no lo leyó ¿Qué dice saludos por aquí Saludos por aquí Boloban Desde todo ¡Nombre! Ese Boloban Teo Muchas gracias También por esas 75 Mías por primera vez Un besote enorme Corazoncito Corazonzote Y para mi Boloban Muchas gracias También Corazoncito Corazonzote Gracias por esas Miles Estrellotas Dice Johnny Soy Team Skate ¿Ustedes las van A los de Brasil? No sé Yo les voy A los de Inco Gaming Nada más porque Se me hace Más interesante Perú Ya, ya van a empezar Ya van a empezar Empezaron amigos Empezaron A ver esto Que se va a poner Muy bueno Muchas gracias Por esas 70 Ricardo Ricardo Corazoncito Corazonzote A ver Jaina Posada Se rifó Con 75 Estrellotas Déjenme lo hago Más grande Que yo también Quiero ver Muchas gracias Heiner Por esas 75 Thank you very much El audio Está mal ¿Verdad? Ahí está Otra vez Mira También hemos mostrado Tengo que mencionar Alguien Y este es Rafa Rafa vuelve A aperturar De buena manera Y tiene un posicionamiento Preciso Elegante Bellísimo Pero José Pín se rifó Con 75 Quién sabe por qué Gracias José Por esas 75 Dice Citrali Gomi Leoxin El crack de Leoxin Oigan El audio del juego Lo tienen mal ¿Verdad? Pero eso es de la transmisión O ustedes lo escuchan bien Dice Mauro Vamos Perú Yo si le voy a Perú Dice Full Inco José Bolívar Castro Se rifó Con 100 estrellotas Ojo Se vienen más De 50 Suben septiembre Ojo ¿Ojito? El Voluban No El Voluban Muchas gracias Se te agarró Ninguno de estos 10 Va a jugarte mal Y los 10 No Los de Skate Son de Brasil Los mejores 10 jugadores De Latinoamérica Y además Importante Brasileños Todos los equipos Que nos van a representar Ah no Si todos son de Brasil Equipos de Brasil Que están fuertes Fuertisísimos Te lo aseguro Están más duros Mi hermano Que bolillo De hace 3 días Ahora cuidado Venía el ataque Yo pensando que si eran de Perú Porque ustedes dijeron Ya no les voy a creer Pero ya no había nadie De habla hispana Me gusta apagar el brillo De la felicidad De cualquier gran jugada Que se tenga al frente Ya me di cuenta Que es su trabajo Es su objetivo Y aquí Skate Volvió a tomar Por poco Por diminutos puntos La ventaja Aún así van a intentar Ya concéntrense A ver la partida Ella tiene el punto Que ya se encuentran Sumando Pero llega la lluvia De granadas Quieren defender De alguna manera Mija Híjole No me gustó La manera en la que entró Creo que se sobreexpuso De más No fue una buena opción Ahí estaba el castigo Uy uy Ah que buena vato No le dieron por atrás Como a mi Como siempre Hay un montón De aniquilador Ya lo voy a usar Uy De manera normal De manera normal Inco Sí más o menos Controló el punto Pero no hicieron Los suficientes puntitos Para sacar la ventaja Necesaria Acaban de hacerse Una triple baja Llega por la espalda De Leocin Y opuesto con Leocin Que él trae una KSP Leocin Leocin ¿Cuántos fans de Leocin No hay aquí? Todos están utilizando El skin Legendario Definity Que salió apenas Que lo quitaron Más bien apenas Hace unas semanitas De la tienda Ahí de Code Mobile Con tus Cotsitos points Que compras En Codashop.com No la vieron venir Y ya lo vas con Noel Estamos con la vino La vino venir Eric Hernández Es nuevo colaborador Gracias Eric Bienvenido Justamente Agujero ¿Qué dicen? Tutti frutti por ciento Mi Bolívar No hombre Muchas gracias Boloban Si yo Love you Love you Un besote enorme Boloban Ahora Inco Empieza a dominar Pero mi hija Que se lleva Dos señores Ahí está Ahí está Noel Y Rafa Justo del que estaba hablando Mira Nos regala esta Jugadota Con esta KSP Dice Adrián Yo le voy al equipo Que gane Si soy Si soy Yo hacía antes Cuando veía Básquetbol Bueno hubo un tipo En el que me gustaba Mucho espectacular El básquet Oigan si El audio está mal Del juego ¿No? O sea de la transmisión Obviamente Yo no tengo el juego Oh Mañana que haga stream Voy a querer usar La KSP Y la SKS Voy a tener muchas ganas De utilizarlas Buscar o seguir sumando Mientras otros Estamos desde la parte superior Skate Si se dieron cuenta Que así se juega Este modo Hacienda en el centro Creo que lo que a mejor Ha funcionado Uy vato Y esto ayudó a Inko A casi remontar la partida Un detalle importante Es que Skate Ha estado ganando Aunque sea por poquitito Todo el mapa Toda la partida Ha sido Dice ese Yo soy puro Battle Royale No manchen El multijugador Está bien chido Vaya vaya Toku Vaya No Tengo que irle a alguien ¿Verdad? Tengo que irle a alguien Yo le voy a Inko Porque va ganando Por 10 puntos Pero les voy a ir a los de Inko Mejor Dice Citral y Skate Quieren que le vaya Skate Hola José Jeb Saludos Uy No Las falló Uy Que buena José Jeb Se rifó Con 75 Estrellotas Gracias José Jeb Por esa 75 Un besote enorme Crack Es a 250 puntos Donde caerá este punto Donde empezará la fiesta Donde lloverá plomo Y muchas ganas de ganar Cuidadito 149 5 puntos Para poder ¡Ala! Que buena Que buena Que buena Que bonito Termina castigando Ahí está Entonces Otra vez Papsera Papsera Quiere seguir Otro para Papsera Lleva 3 Y no lo puede detener Desde arriba Se alcanza El Papsera También es re crack Me gusta su bigotito Quiero no así Así nos le faltó Memo Choa Yo de chiquita Me creía Memo Choa Porque Yo jugaba Fútbol Y era portera Y yo entrenaba De portera Por muchos años Entrené de portera Como 5 Y me creía Memo Choa Secot es multijugador Dice Miguel La neta Es Lo chidorro Uy También hay un montón Es el vórtice Ese yo nunca Lo he utilizado Ay quiero subir Mis piernas A la mesa Pero está mi Mi Teclado Gracias Samuel Por esa 75 Corazoncito Corazonzote Hola Lelson Dice ¿Qué te pasó? Ya no No Renuncia A ese sueño De futbolista Por la escuela Porque todo el mundo Se ha dado cuenta Que en este mapa Siembla Siempre llevan Dos SKS Ambos equipos Los equipos Que se han enfrentado Aquí Sea el modo De juego Que sea Llevan doble SKS Y los otros tres Llevan su clásica KSP Que es el arma Dice Ricardo ¿A quién le vas? ¿A quién va ganando? Le voy a skate La siempre confiable La siempre confiable La no me falla Yo le voy al que vaya ganando Cuidadito Ay Papsera Dios Pero parecía Se la habían adelantado No Uy 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 Ah que buena Batón Ah que buena Batón Dice Tete Ochoa Tete Leocín Yo solo quiero ser Como Leocín De grande Dice Tienes que elegir A uno Ay A la mitad Elijo a uno A la mitad Elijo a uno Dice Perdón Yo le voy a la América No manches No Oigan Tengo que sacar SP ¿Verdad? Si la saqué Bueno Pero según yo La nerfearon Entonces el papá Soy hijo del papá El papá De los pollitos Haciendo la diferencia Bien hecho Lucasín Lucasín Que se lleva la doble Lucasín Que quiere ganar Un mayor tiempo Para el equipo Pongan a Lucasín 7 segundos La rotación Que bonito Que bonito Ay Para lo que le duró El gusto Lo vieron desde el cielo Con el misil predador Para acabar con su vida Nada Lo vieron desde el cielo Pero Inco Game Me empieza Poco a poco A remontar Saben que Joséín No la logra Gracias Jocelyn Por ese bonito Follow Bienvenida Saludos Anet Saludos Eduardillo Domínguez Saludos Dicen que Inco Gaming Está remontando Y no solo eso Hay tiempo suficiente Dentro de este punto Para llevarse Más 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 Adad Papá Adóptame Adad Que tengo que hacer Rezarte O ponerte un negocio Lo mejor Lo mejor es que Bueno Bueno Sí Los de Skate Lab Tienen un poco Más difícil Muchas gracias Un besote enorme Corazoncito Corazoncote Yepes Yepes Eres como el de Pinocho Yepes Ah no era Yepeto ¿No? No Yepes Algo así Hola Alexis Saludos Uy Lucacín Hola Rimsay Saludos Hola Plady Dice Gijinko Bueno no Sí vamos Vamos a ir Let's Kate Porque ellos Tienen que Que este Tienen la desventaja De inicio Porque a Inco De inicio Le dieron un punto Me encanta La postura En la que se encuentra Lucacín Insisto Muy inteligente Llega desde la espalda Termina haciendo El castigo Por mí Después de un año Lo terminan viendo Llega el Goliath Y ahora sí Van a empezar Colar del tartabudo Ta 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 Por todos lados Empieza a llueve En las palas Bro Este Goliath No manches Con ese remontan Eh No que no se salgan Sigue El Goliath Vivo Pero Por qué no veo Que esto esté sumando No creo Acaban de perder Lo bueno que ya rotaron Sí ya Tienen el punto Los de Los de skate Ya Ya rotaron No Ya se lo bajaron No Lo dejó A un pedo Vato Lo dejó A un pedito No vato Ya bailó Ya bailó Ya bailó Ya bailó No Lo sacaron No ya Lo sacaron Dos segundos Dos segundos Dos segundos No Cuando sea aniquilador Ya Uno Ni modos Ni modos Vato No manches Casi se la hacen Casi que se la hacen Muchas gracias a todos Que dejan su dedazo arriba Amigos Que ya vamos Para las mil reacciones Songas Muchos thank you Un besote enorme Para todos Es haber un dedazo arriba A un men corazón A un men perra A un men risa Déjenme quito Para que vean Vaya Vaya Este es un dios O sea De verdad No te lo puedo mencionar No puedo decirlo De otra manera Ahora Hay una cosa ¿Por qué dije Inco se ganó Esta partida? Chale vato Ya llevan Dos puntos De desventaja Los de Inco Y dos puntos De ventaja Los de Skate El Goliat No hizo nada No necesitaron Granadas Como si nunca estuvo ahí No O sea Ándale Llegó Goliat Y luego quiso No pues nada Nada más pasó A decir buenas tardes Ahora le estuvo suave Amigos Ya estamos En directo Viendo la gran final Vengan ya En su casa Se hizo un cafecito Nada Se echó una siesta Y no Pasó En directo Viendo la gran final No le en mi voz Es que realmente Tuvo cierta consistencia A lo largo De todos Estos enfrentamientos Que tuvimos De los dos días Por sobre todo Están viniendo Con una buena racha Si bien flaqueó un poquito Ya lo vimos ahí temblar Sangra también Inco en este caso Pero Skate Viene como haciendo La heroica No el underdog Por sobre todo Y este dos a cero Ya va marcando territorio Pues bueno Dos a cero Entonces ya La delantera Sigue estando Para Inco Gaming ¿No? Comenzando Con el pie derecho Y cada vez Se empieza a ver Más y más complicado Más y más complejo Para Skate Pero no se preocupen Para los seguidores Para los seguidores De dicho equipo Aún tienen oportunidad ¿No? Aún nos esperan Ahí cinco mapas Y es cierto Que cada situación Ya Listo ¿Dices la repetición? No Fernando ¿Cómo crees? Estamos viéndolo en vivo Y en directo Mira Sí, sí, sí Estamos en vivo En directo Dije No, que tal Si está retrasado Me espantaste Me espantaste Tontorón No hombre Muchas gracias Felipe Corazoncito Corazonzote No hombre Denise Gracias por esas Doscientotas Enviadas por primera vez Corazoncito Corazonzote ¿Qué dicen? No hay bracket reset Sin embargo Ya tiene ese mapita De ventaja Ya van dos A ser los chicos De Inco Gaming Viene buscar y destruir Ya vimos hace rato Jugar a los chicos De Inco Viene buscar y destruir Lo bueno Lo chido Lo chidorro Por palizas Primero ganó uno Por paliza Y luego ganó El otro por paliza Entonces ¿Qué dicen? Ya viene el mejor Modo de Code Mobile Así es Así es Dice ¿Cuándo vuelven a jugar Los clasificados? ¿Cómo que los clasificados? Ah ok Ahora va a ser Para la presencial Con 75 Estrellotas Eso ya va a estar chido No sé cuándo es No creo que todavía No hay fecha de eso No hombre Val Muchas gracias Un besote enorme Val Preciosísima Un besote Corazoncito Corazonzote Val No hombre Muchas gracias Val Gracias 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 Anet Perdóname Saludotes Anet Tania Saludos Claudio Gracias por esa 75 Corazoncito Corazonzote Saludos Eliseo Ese followcito Y obviamente Compartirlo Ese followcito Dicen Saludos Julián Sí Yo Quisien cierto Porque le dieron Punto de ventaja Porque ellos vienen Del winner bracket Mira Te muestro La imagen Mira Aquí está La llave ¿Cómo fue? Inco Gaming Viene del winner bracket Es el de arriba El que va de azulito Ya vieron El que va de azulito Es el winner bracket Luego El loser bracket Es el de abajo De donde viene Skate Entonces Por llegar Del winner bracket A Inco Gaming Se le dio un punto De ventaja Por venir ganando Pues es justo Y necesario Oigan Estaba el volumen bajo ¿Por qué nadie me dijo? Bueno Ahorita sí lo dejamos así Ahorita sí lo dejamos Pero sí amigos Vienen de Del winner bracket Y por eso fue que Les dieron Un puntillo Y pues está bien ¿No? Porque pues Algo bueno De venir del winner bracket No es fácil No es fácil No perder ¿Qué dice? Faltaste tú en el torneo Cálmate No hombre Yo me hubiera hecho Zero kills Serviría de carnada De eso sí sería buena Dice Julián Eso del loser bracket Es una basura Pues en parte Pues en parte está bien Porque así Da la oportunidad De poder llegar A la final O sea Es complicado En estos niveles Porque la neta O sea Para esta fase La verdad es que La mayoría de todos Los equipos Tienen el mismo nivel Ya de aquí La diferencia Es de quienes Vayan más mentalizados Más Concentrados Al momento Quienes controlen Mejor Mejore sus Sus nervios Sus emociones Y todo eso ¿Cuántos equipos Clasificados Son dos Son Inco y Skate Según yo ¿No? Sí ¿No? Creo que sí Hola Ricardillo Saludos Adrian También saluditos Dice Si en el loser bracket No estarían aquí Skate Eso sí Eso sí Tania Eso es lo único Así como de Ah chale Los que le ganaron A Skate No llegaron a la final Pero pues Así es esto Así es esto Ahí va El buscar y destruir Amigos Se viene lo chido Déjenme hago para acá Para que se vea el mapa Ah porque van ganando Por eso le vas a ellos ¿Verdad Pedro? Sí soy Ahí déjenme Le subo el volumen Sí lo está haciendo bien Comenzamos con la primera rondita Del buscar y destruir Mi hermanito Stroke Ah no Sí la plantó Sí Sí la plantó Sí Lanzada la bomba Los atacantes Están esperando Plantaron de una Ovan de Papsera Cada uno de estos equipos Tiene a su héroe legendario Y yo creo que si los capitaneamos como héroes Lucasín y Papsera podrían ser Buen intento Lucasín ¿Cómo no se van a dar cuenta de un spot tan obvio en este mapa? Fire and Range Que por cierto mencionamos Fire and Range Es un poquito más fácil Esta vez atacarlo Que defenderlo Así que Inco la tiene ahorita Complicada Stroke Porque al menos La primera rondita Sí se la lleva Es que ir haciendo Muy buen trabajo Sí de hecho Demasiado rápido O sea Honestamente yo pensé Que había dudado Ahí el plantado Pero no Ahí está Rápido Llegamos otra vez Esta vez cambian la situación No nos vamos por punto A Nos vamos por punto B Se va a hacer el plantado Ciento por ciento No tienen a nadie cercano Se están tardando Mi hermano ¿Qué están esperando? Ya está entonces Ahora sí No, no, no Que la quieren seguir moviendo Que quieren seguir calentando La situación Les van a pushear ¿Qué pasó? Yo alcancé a ver Cuando comenzó la partida Que estaban O no sé si me di cuenta Se los reventó El sniper Yo le enseñé Fíjate Mucho tiempo El que está tomándose El IMSS Entre Si voy a Y qué bueno Que lo esté pensando ¿Por qué? Porque ya está ahí Crossing Pero a la orden del día Justo lo que te estaba diciendo Hubieran puesto el crossing Vato Líquera versus Snipeazos Limpia el enemigo Únicamente Dos del lado De los atacantes Skate Se queda ¡Qué buen spot! ¡Qué buen spot! ¿Vieron eso? El World Bank O sea Son videntes Aparte de todo Tienen ahí Una esfera de cristal Que les dice Dónde se encuentran Ese pared de metal Se hizo de vidrio Puedo ver a través de ella No te lo creo Simplemente O de madera Exactamente Una chulada Ahora veamos Media vuelta Viene Viene Noel Viene No manches Qué buena Les hicieron el sándwich La sándwich La sándwich El marcador Qué bonita El modo entrenamiento Está mejor Dice Un chiste malísimo Cuéntale Echale ¿Qué acabas de hacer? ¿Qué pasa si combinas a Dad y a Noel? Sacas a Papá Noel Buenísimo El extreme Un vato que se lo reventaban Me encanta hacer chistes malos Hoy platicábamos hace rato en el chat con la comunidad Que por cierto Me gusta estar leyéndolos en el chat ¿Se escucha bajito? De corazón a todos los que estén viendo Ya le subí al máximo Les mandamos un beso y un abrazo Llevamos aquí ya 12 horas ayer Hoy aproximadamente A ver voy a ver A ver voy a ver 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 Saludos Saludos Tainer Hola, 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 hola No se escucha bien No, si está bien, ¿verdad? Hola Jorjito Saludos Gracias Pero es que están sordos A ver Espérense Ya me perdí Que show Que show A ver Finalmente una baja Se hace Noel Ala, que buena Que buena Queremos ver acción Queremos ver acción En este mapa Si no es crossing A larga Si no es crossing a largas distancias Utilizando bien el sniper Haciendo lo propio Quitando a uno de en medio Esto se pone 3 para 2 2 para 3 Señores Quien termina dando primero el disparo Ahí estaba Venía de frente Termina ganando en contra de Papsera Papsera dejando completamente Solo a Leocera Y ahora que va a hacer este muchacho Y lo dejó un pedo, vato Parece que se va a llevar el primero, pero no se da cuenta Lo empiezan a acorralar, ya se da el call out Ya se sabe dónde se tiene, mira, mira Qué bonito, se está adelantando la jugada, aún así Veamos si lo termina haciendo, se está asomando desde la ventana Se va a explotar Y también lo dejó un pedito No manches Si es que ya era baja Prácticamente garantizada Trae la mala suerte del coccito Y ahora uno termina ganando Leocera Leocera sigue vivo, no entiende por dónde pueden llegar Ojo, porque se empiezan a movilizar Y es Lucasín que viene desde la derecha Y Datke prefiere mejor retroceder Que no se la va a dejar sencilla Y sabes qué, si no nos baja, no gana Así es que vamos a meterle un poquito de coco Y vamos a bajar la revolución Se bebito golead Inteligente decisión de parte de Inco Gaming Era ser estopeo No manches A la bestia ¿Cómo hasta se limpian los dedos del sudor? Ve, ve cómo le hace Ah, no, no le hizo Es que ese rato así nos pasaban y se limpiaban los dedos De que estaban sudando No manches A la bestia Uno versus tres No manches, qué buena Uy, tiene a todos Le va a caer la ley Le va a caer la ley Y una granadita Comienzan bien los chicos que están defendiendo Inco Gaming Y parece ser ¿La granada no explotó? La captura, más bien La plantada de la bomba en la bandera de B Ya se dio el calado Rafa ya avisó que probablemente está escuchando muchos pasos Uy ¡Ay, se ve la sniping! No manches El camuflaje de Papsera se transparentaba Ya se dio cuenta, Rafa Que podría estar rodeado Los chicos de Inco Gaming No sé por qué no están avanzando A ir a apoyar ahí la captura La, más bien la plantada de B No, pues no deben de avanzar Ellos tienen que campearla Estratégica Y creo que se las aplaudo Está funcionando Rafa no cae Sí, que no se emocionen Muy bien posicionado Buenos tiros que casi Metic en su totalidad Contra Lims No logra hacerse la kill 3 a 1 en el marcador El trofi, el trofi Qué buen trofi Los dos intercambian Nadie cae Lo que sí que tiene que darse cuenta Es que es que quedan Únicamente 30 segundos en el reloj Para plantar la bomba Sí, ya van a pushear Ya van a pushear Ya tienen ¡No manches! ¡Ah, la ruña! El Rafa Ese Rafi ya ¡Ay, ay, ay, otra vez! Compensa la jugadota ¿Vieron qué nivel de paciencia Tuvo que tener el Rafa? La tentación pudo haberle ganado Para ir a rushear Para intentar hacer una partida de riesgo Pero no Fue paciente Y se llevó dos kills Y terminó ganándose la rondita Mi hermanito Stroke Parece ser que nos vamos a cuarto mapa En estos momentos Dos a uno Así como va la cosa Es correcto Puede ser el primer punto para Skate Puede ser ¿Qué dicen del Rafa? El primer alivio Pero no esta pequeña llamarada de esperanza Ay, Dios Me ando sacando cada palabra Que Dios santo Ni yo me la creo Vamos a seguir con esto Señores Entonces Skate ya pierde a su primer elemento Pero valió la pena ¿Por qué? Porque el plantado está hecho Súper rápido No habían pasado ni 30 segundos En el cronómetro Y Skate ya tenía su planteado Su plantado Perdóname En el punto A Ahora viene la defensa Del lado de Inco El atacante Se ha vuelto ¿Por qué habrá elegido la DELEQ? El atacante ¿Cómo es que van a cambiar esto? Oh, qué buena vato Mi hijo Que rápido le quita Así como no lo va a hacer Mi hermano Sabe que esta arma tiene poder Se viene con la aturdidora La avienta de frente Decide regresarse al baño Ojalá Y haya terminado con sus necesidades Sí, mira nada más Qué buena, qué buena Ay, ahora sí quiero que gane Skate, amigos Para que se ponga esto más interesante Lambrelias, muchas gracias Corazoncito, corazónzote Saludotes Dice Armando Mi predicción es para Inco Dice el Eduardo ¿Dónde le van a Samael? Sofí dice Rafa es el chido Rafa es muy bueno Es muy, muy bueno ¿Quién lleva más kills? De Skate Lleva 8 El Paxin El Paxin La doble 5 No puede hacer nada Y esta ronda duró Menos Menos de lo que Al abato ¿Por cuánto les están ganando, eh? ¿Por cuánto les están ganando? Luis Alfredo Lleva Su primera victoria De esta gran final Por un montonal Gracias Luis Por esas estudiotas Corazoncito, corazónzote Hola, Eduardo Dice Lucas El Paxin es una pistola Pero las pistolas No son muy buenas Skate que no da brazo a torcer No, Skate que quiere seguir Con este dominio Y hegemonía Dentro de Sirch Skate es una SKS Diga una KSP Bueno, también SKS Mira que bonito Supo Dónde estaba Para que se den cuenta Pecho, tierra Se pasa del otro lado Se adelanta Dice Aneto Vamos, vamos Hola Jordi Saludos No lo había visto Entonces Ahí está Este muchacho Lucasin Que nos demuestra Que tiene inteligencia ¿A quién le van, amigos? ¿A quién le van? Esa velocidad Sino que es bastante inteligente Con su toma de decisiones Ahí está Lucasin Entonces Que se termina llevando Otro Cuidadito Porque es un 2x1 Es un 2x1 Y es Lucasin El único Ya, así se la llevan Se la llevan Bueno, queda Lucasin Queda Lucasin Y Oigan Que esta es la partida más Escucha Que he visto Les ganaron por un montón Y en la final Y en la final ¿Cómo es eso posible? No manches Está medio raro esto No tiene lógica Los enfrentamientos De esta fase, amigo La neta No puedes adivinar Nada por estadísticas De si tal le ganó a tal Entonces tal le va a ganar a tal No No Sí Qué locura Qué locura con esto, vato Qué locura con esto No manches Muchas gracias Muchas gracias, amigos A todos Que se la rifan Con su dedazo arriba Su mencorazona Su menperra Su menrisa Muchos thank you Dice Soy el de las dos kids Sí soy Dice Yo le voy al árbitro ¿Cómo que al árbitro? Dice ¿Por qué no les dispararon Por la pared? Pues no sé Se les olvidó Qué onda, Mauricio Es que nosotros éramos Muy batón Nos lesionamos la rodilla Ahí escucharon Ahí escucharon Cómo nos tronó La rodilla, mi hermano Sí, yo dije Caray, ¿qué está Qué está pasando acá? Pero me cuenta World Championship Es el líquido Es el líquido Las rodillas Que se derrama Que se desparrama Ante nosotros Ahora Que se desparrama Buenísimo extreme Tú te esperas O sea, es que esto Te lo tengo que preguntar O sea, tú te esperabas Demasiada locura O sea, si nos le ganó Skate Fuera, ¿no? Fuera de este mundo Fuera de este lugar Sí, si nos le ganó Skate Sí, no me lo esperaba Para nada Y bien, terminó Skate Llegando a la final Por eso les digo Que esto no tiene lógica Esto no tiene lógica alguna Saludos, Naomi Bonita noche Hola 35 mil dólares Y ahorita el primer lugar Se lleva 30 mil El segundo 15 mil Y pues bueno Ya clasificados Hola 15 mil dólares Es una cosa De burla Mi hermano ¿Qué te puedo decir? A estas alturas Estamos viendo Claramente Algo Se puede revivir Puede volver a pasar El milagro Ahora mi buen Va a pasar O no va a pasar Saludos Miguelillo Saludos Christopher Dice Sigo sin superar La eliminación De Cygnus Ya sé Cristobal Yo creo que Todos estamos igual Dice ¿De qué país Son los equipos? Son de Brasil Recordar lo bien Que tan duro Le golpes a la vida O algo así Sino que tantos golpes Aguantes Y se fue a dar el dinero De la ruleta No manches Si con eso te compras Para muchas ruletas Saludos José Reyes Se vuelve a levantar Se vuelve a levantar Y no se rinde Amigo Entonces ¿Cómo le ganas a una persona Que no se rinde nunca? Ese es el tema Ese es el tema ¿Cuántas veces se pueden levantar? ¿Cuántas veces pueden sentir La derrota? Y todavía Seguiéndole Echándole galleta No salen inertes Quieren 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 Papel Y lápiz O pluma Porque ya hubiéramos hecho un libro Ustedes dirán Con tanta frase que llevamos El día de hoy O sea Ríos Gracias Pichis Malos Todos 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 Y sobre todo Las partidas Ustedes dirán Que ¿Qué les iba a decir? Ya se me olvidó Les iba a decir Algo interesante Dice Tania Pagar tus deudas Tus estudios O comprar cosas Que te sirvan No comprar ruletas Pues obvio Tania Pero Pero estamos hablando de Cod Mobile ¿Qué harías con eso? Pues te compras ruletas Te compras ruletas Dice Ricardo ¿Quién creen que ganen? Yo le voy a las poderosísimas Águilas de la América Dice Goku le ganan Nunca he visto Goku Nunca he visto Goku No me funen Si me funen Entonces si lo he visto Duros durísimos Vaya vaya Dice Comprar ruletas Comprar ruletas Es prioritario En efecto Esa es la prioridad Ay miren Les estoy tapando Es la imagen Que les enseñé hace rato Es la imagen Que les enseñé hace rato Aquí Luego aquí Luego aquí pasaron Luego acá Los eliminados Aquí los segundos Y acá finales También el día de ayer Entre cámara Digamos A la hora de salir Analizamos un poquito Los cuatro que habían pasado Al día siguiente Y estaba entre los favoritos Claro Claro Definitivamente Hubieran hecho más grande Esta llave ¿No? Para que fuera más justa Como que hacer Otra doble llave De winner Y loser Eso si hubiera sido Más parejo Yo creo Más parejo Aún si lo hubiera sido Yo digo Seguro había algún loco Que aportó en contra De las No te preocupes Si ganas mil dólares Te los gastas En viaje de regreso A México Si eh ¿Quién hubiera apostado Todos los partidos Dice Carlitos Las ruletas son amor y vida En efecto En efecto La verdad es que es eso Pero bueno chavos Estamos en la gran final Estamos haciendo tiempo No se nos desesperen Recuerden que si quieren Que leamos sus twitters Aquí todavía Que dicen Vamos skate Yo voy a ti Yo con ese dinero Iría a México Dice Marlin Songo Perfecto Perfecto Aquí está No se les olvide Utilizar el hashtag Pero si me preguntas Que haría con mil dólares Me compraría No voy a decir eso Satania No Tania Con mil dólares Con mil dólares Yo lo que haría Ay es que yo no sé Que hacer con el dinero Yo no sé que hacer Con el dinero Va a simplemente leerlos Al final de esta partida Yo tengo dinero Y no sé qué hacer Señor cordial Bienvenido al campo De batalla Vamos ahora Hacia el siguiente mapa Ya empezamos Ya empezamos Control Ay este modo Me encanta ¿O se resuelve Para Inco? Esta es la interrogante Y la pregunta Cambiamos la situación Nos vamos al Joker Nos vamos al Comodín Corazón latino Gracias Bruscus Por esa 75 Corazoncito Corazoncete Dice yo me compraría un celular Gracias a todos los que Bueno podría ser un celular Manos en oración Manos en oración Manos en oración Ay el Jansi Gracias por esa estrella Jansi Pega uno Noel también hace lo propio Mijau paga Pero Rafa Y esto es lo que me fascina Mira A veces nos perdemos Este tipo de jugadas Pero regularmente Si yo con ese dinero Voy a visitarte No manches Alguien bien acompañado Ahí lo veíamos Por ejemplo Leocin baja a Rafa Y de inmediato Bajan a Rafa Otro más Esto es lo que Empieza a marcar Una diferencia Siempre dentro Es que ¿Saben por qué No me gusta el dinero? Aquí se está anotando Una partida Que bueno Porque no sabes Si vas a volver A tener ese dinero Y si te gastas Cosas chidas Y después ya no puedes Se va a sentir feo Así que mejor No me gusta gastar Como se mueve Al final cae Pero logró hacer Varias bajas Para su equipo Es que ya capturó La bandera de A Tiempo suficiente Para ganar Por kills Y ojo Porque recordemos Que en punto Bueno En este modo de juego Más bien control Es más fácil Defenderlo Un poquito Un poquito Más fácil Defenderlo Que atacarlo Así que Inco está perdiendo La oportunidad De sacar su primer punto Dice la Tete No compra celulares Roba celulares Que sea de Catepex No me define Como catepequense Que va a dejar Grossing El tiro Que le mete Desde el otro lado Cinco bajas De ventaja Tienen que capturar La bandera de B Para llevarse Este primer puntito Y ahora estamos viendo Una situación peligrosa Peligrosísima ¡Uh! ¡Qué vato! El desliz de Noel De Noel Para hacerse la kill Se empieza a empatar El marcador ¿Qué está pasando? Papsera fallando tiros Con ese Vato ¡Vuelve a apagar! ¡Qué mal momento! ¡Ah, caray! ¡Qué mal momento! Para no meter los tiros De esta SKS No te voy a mentir Esto Se está poniendo raro Se está poniendo raro Se está poniendo difícil Excelente La granada Mira nada más ¡Qué chulada! Termina funcionando Es Papá Noel Quien la avienta Y se lleva al buen Mijau Ahora vamos a ver Lo que sucede Se oye diferente El perro Bermúdez Dice No, él está haciéndose La jugada Porque está Una baja de desventaja Pero veinticuatro Veinte segundos Veinte segundos Se hace otra kill Se empata No, ya se desempata Con ventaja Los defensores ¡Qué paciencia! Van empatados Van empatados Eres de Catemburgo En efecto Siete vidas Contra cuatro Empiezan a capturar No les conviene mucho El pucheo Ahí está lo que estoy comentando Bien posicionado Lucas Cinco contra dos Efe vato Mis hermanos Primera rondita Que se queda Inco Gaming Lo hacen correctamente Esto era lo que se esperaron No, yo quiero que ganen Los de Skate La defensa En el control Entonces aprovecharon Que dicen del dinero Que con esto Invertirían en un negocio Para duplicarlo Uy Quien se lo lleve Si no podría haber Ya una victoria Para Inco En este mapito Eso es Si no ya tendríamos Entonces a este ganador ¿No? Ya que sería Tercer mapa ¿Verdad? Si tercer mapa En general Yo de chiquita Quise vender aguas Afuera de mi casa Según yo era una inversión Se logra llevar a uno Sale de la ventana No encuentra absolutamente Mi mamá compró todo Y yo tenía como 12 años Bien otro disparo Lamentable Hicimos como 20 aguas Y nada más vendí una No se quedó en un lugar Esperando, holdeando No, salió, probó suerte A mí me di cuenta Que las ventas No son lo mío Cuando pase esto Yo no sé tú Pero a mí se me pudre el hígado Mi hermano Porque por más que quieres O sea, ya está esta suerte Es que ya no tomo Ya está suerte Dice Antonio El negocio se cae En efecto Sí pasa Porque están tomándolas mal ¿A ruedas de qué? De limón Sí está haciendo lo correcto Hicimos esa vez de limón Horchata y jamaica Yo no hice nada Las hizo mi mamá Pero yo se lo pedí Yo creo que tenía como Sí, 11 años 11, 12 años No, 11 años 11, 10 Es que los domingos Afuera de mi casa Hay una iglesia Y se ponía un puesto De gorditas Y chicharrones Y así Y no había nada de tomar Y yo dije Ah, hace falta cosas de tomar Y dije Hay que vender aguas Pero nada más vendí una Entonces vamos a ver el empate Estoy casi Quebró mi primer negocio Uy, qué buena Sí Está raro 3, 2, 1 Qué bien, qué bien Vamos, vamos Vamos, Kei Se vende en Monterrey Aguante, taramindo Tamarindo Tamarindo Que sabe a limón Pero que se piña Dice, Tania Tienes que estar cambiando El ritmo Y lo decimos Es tarde Sí, pero a lo mejor Su estrategia era Simplemente atacar Seguro las preparabas Con Bonafone Entonces Ahora diríamos Bueno No, de hecho Yo usaba el agua De la llave Un minuto y medio Es nada No, no es cierto Mi agua Es que antes vivía En otra casa Y en esa casa En el tinaco Se hacían pececitos Bueno, no eran peces Eran unas Que parecen Como de esos de la rana ¿Cómo se llaman? Como tipo ajolotitos Y habían de esos Y tú te abrías la llave Y ponías una cubeta Y se llenaba De esas madres Yo me llevé una vez Una de esas a la escuela No me acuerdo para qué Pero las llevé Como renacuajos Esos Eran como renacuajos Pero los que se hacen En el agua Regalito Una kill Algo más Para mi rachita No me acuerdo Cómo se llaman Eso les llama Mucho más amor Que los de Skate Se vayan por kills Váyanse por kills Quedan 20 segundos Es mejor que se vayan Por kills Mejor Skate Así que en estos momentos Se van a poder llevar Al ataque A lo mejor la bandera de A Ya la limpia Mi hermanito Noel Que se hace una más Una más Noel Buena Como estás jugando Doble baja Para Noel El número Que no me gustaría decir 1-3 Contra 8 vidas Únicamente Ya empiezan otra vez A intentar capturar La bandera de A Pero no mueran Pero no mueran Pero no mueran Pero no mueran Era Noel Intentando hacerse otra vez La jugada 10 vidas Contra 7 15 segundos Pero parece que la bandera de A Si no No Si ahí está Ahí está Yo dije No puedo creerlo No No me lo hubiera podido creer Si los chicos de Inco Limpiaban la bandera de A Y a estas alturas Que buena Que buena Tienen que campearla Así bien recio Obviamente Inco están Bien bien recio Eso es lo que iba a decir Más que posicionados Los dos Noel Tiene triple Racha Avioncito Misil Depredador Ah la bestia Trae hasta un golead El Noelillo Trae un golead Mi hermano Mira como está Lungando Noel por favor Que se aguas de ranita Que no las utilice O sea Y de hecho creo que lo entienden Perfectamente Como dices Drone Misil Depredador Y aparte golead Ahora Cuidado Con la siguiente partida Porque con todos estos elementos Híjole La tienen Complicadísima O sea Noel tiene Un principio O un final Para esta partida Que puede cambiar De inmediato La situación Cambiar la balanza No sé si lo termine Utilizando de primicia O lo utilice Para más adelante Sí Perdón Yo No Jason Este no es presencial Es necesario Comenzar de una manera fuerte Contundente Y más porque Tienen la delantera Aún así 29-28 Empiezan las bajas Empiezan las rotaciones Y las batallas Esta vez Cae el bueno El Yo creo que Puede ser para defensa Puede ser para defensa O hasta pensando En una más En el desempate Sí Bueno Por eso A eso me refiero Si su Tania No saques el golead Tania Porque eres así Ya vimos que Noel Tiene triple racha Y no la está sacando Entonces sí Te voy a decir No seas así Tania Dice Yanny ¿Qué modo es ese? Es control Está bien bueno Está muy muy padre Este modo Para competitivo Está demasiado interesante Y ahí Noel va a sacar Todo lo que tiene Para defender Ya vimos claramente Que ambos equipos Defienden perfectamente En sus defensas En control No han perdido Ni uno de los dos Ha perdido la defensa Ahorita le toca defender Skate Y como pueden ver Aplastantemente Destruyendo a Inko Que creo que Se están dejando perder Quiero otra manzana Están jugando rachas Se puede ver en el minimapa De hecho claramente Inko Qué buena Qué buena No No De ganar esta ronda La van a dejar La van a sacrificar Dicen Esta ronda No nos interesa Hay que perderla No quieren darles rachas A los jugadores Que inteligentes Que inteligentes Pueden asegurar Esta ronda Que viene Fue lo que pasó No Que no se lo saque El Noel Claro ¿A cuánto litro De agua de rana Dice Naomi Las vendía como En 20 pesos Creo La de litro En 20 pesos La de medio litro En 15 pesos A nosotros la tenemos Mexicanos Hoy por hoy Tiene el nombre de Noel Y tiene triple racha Entonces acá Se puede empezar la fiesta Ya me trajeron otra manzana Ya la activa Y quien viene rápido A dar el castigo Buscaba el segundo No señores Desde largas distancias Exactamente Y el posicionamiento Sobre expuesto Tanto de frente Como a la derecha No sé qué le pasó A Rafiki Perdió un poquito Los estribos Perdió un poquito El control 26 a 27 Desde arriba Llega Noel Noel que se niega Utilizarlos Pero, 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 pero Opa Y ser la chica de negocios Quería volver a entrar A cubierto Y ya no se lo permiten Desde lejos Empiezan a dar los calados Y a huayas Esta es manzana verde Con razón Se ve tan transparente ¿Qué está esperando Noel? Ojo Manzana que ahora agua Lo tienen Alfa está tomando Solamente La manzana Poster Gaze Dice Con mi mordida Ami, 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 ami Ya utiliza Mi extreme Yo no sé ni qué decir O sea, mi hermano Me estoy muriendo Por dentro Me estoy pudriendo ¿Por qué no lo usa? Sí, ¿por qué no lo usa? Por presumido Se da Como yo cuando no quiero Sacar mis rachas Les están dando la vuelta ¿Qué pasó con Hijo? No puede ser Que esperaron Hasta el último momento No lo hizo perfectamente bien Ya apareció el Goliath Se lo va a quedar Ahí también Ya tiene Mijok El Goliath Esto es lo que ellos No calculaban En sus cálculos Era Tengo tres rachas Ya gané la última defensa Pero no esperaban Que Mijok Realmente sacara el Goliath Lo están defendiendo Y con esto Podrían llevarse La bandera Fácilmente O ganar por bajas Que por cierto Están ganando 18 a 10 Algo no está haciendo Correctamente El equipo de Inco Rafa Posicionado a la mitad De la nada En la bandera de B Se viene Obviamente Batalla entre los bebés Goliath Y pues bueno Para mantener la costumbre Ahí les va Y esto Hice así Échale Bebé Goliath Bebé Goliath Matando a todos 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 Sin parar Ese es mi bebé Mi bebecito Goliath Se va a acabar mi hermano La estrategia de Inco Ay no lo puedo creer En serio que Es la bandera de capabilidad No 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 Terrible decisión A mi punto de vista No puedo digerir No puedo entender Qué es lo que pasaba Por su cabeza Por qué dudaron tanto Demasiado Por qué tardaron tanto Y sabes Qué es lo peor Qué bueno Qué bueno Hay más probabilidades De que gane Skate Ahora sí Ya los empataron Aguácatelo Este te olvidó Descargar el paquete De manzana Dicen Este no es el lugar Para estar pensando Oye Lo abierto ya Me espero ya Tú y yo lo mencionábamos Es ahora O sea Es comenzando Luego Luego Esto ya lo tienen Perdón que me adelante Pero para mí Esto es de Skate Muy mala toma de decisiones Ahí de parte De nuestros jugadores Del lado de Inco No sé Qué tanto estaban esperando Si querían invitación Yo se la hubiera ¿Quién sabe por qué Hicieron eso? Te invito a que utilices Esa triple racha Te invito a que utilices Ese golead Lo hicieron para la emoción Mira Algo puedo mencionar Mi buen extreme Espero que esto sirva De lección Para ya no estar Dudando tanto La jugada Porque fue eso Fue duda Fue estar entre Si lo hago No lo hago Lamentable La verdad Aquí sí Te voy a decir una cosa Se me está cayendo un héroe Porque iban excelente A través de todo el torneo Pero esto Como que los de Inco No sé Están muy confiados ¿No? Como que están muy confiados A lo mejor Porque no tienen mucho Que perder Pero en parte Pues Todas las partidas Las tienes que jugar Como si fuera la última De tu vida Ay no Perdiendo 20 a 10 En bajas En su propia defensa No sé qué pasó Con Inco En esta partida Pero definitivamente No es el link ¿Qué dice el Daniel? Ay es que no puedo mencionar En la roja No puede tomar Estos tipos de decisiones Guardar tanto tiempo Las rayas Está bien guardarlas Creo que su estrategia Fue de alguna forma Bien pensada Se escuchan mis manzanazos Perdónenme Déjenme Perdiendo 20 a 10 No o sea A lo mejor Desde un principio Si tienes ese golead A lo mejor Si sabes que va bien La cosa Defiendes con tu alma Defiendes Todo lo que puedas Lanzas Todo lo que puedas El dron Y sobre todo Vas demostrando Que O sea Las guardaste por algo No que las sacas Cuando ya vas a perder Vaya 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 5 confiados Dice Miriam Si Se vieron muy como Como que no están jugando Tan tryhards ¿No? Se puede ir A un empate Se van al empate Como que están jugando Como que están jugando muy O sea Bien pero Sin dar su máximo esfuerzo Uy Se viene hardpoint En summit Acá Aquí tienen que ganar Cien por cien Tienen que Cien por cien De pasar Cien por ciento Cuatrocientos Le he dicho oportunidades No mi hermano Esas no se deben regalar Esas no se tienen que dar Dice ¿Qué tipo de manzana es esta? Es la de la invisibilidad Lo que tenemos en esta partida Y no solamente eso Quince mil dólares De por medio De diferencia Claro Son treinta mil dólares De primer lugar Al campeón De esta fase cuatro Del torneo mundial De Cotsito Mobile Región Latinoamérica Ya lo dije Treinta mil al primero Quince mil al segundo lugar Es muchísimo dinero Yo lo sé Pero ¿Qué prefieres? Treinta mil o quince mil Es el doble Ah si ustedes ¿Qué harían con ese dinero? Se te acerca y te dice Oye Extreme Te puedo dar Muchince mil dólares ¿Ustedes qué harían con eso? Quince mil dólares Guárdate los quince Dame los treinta No me importa Claro Y es la situación Que se está viviendo ahorita Es la gran final Yo sé que ya clasificaron Son dos mil Sin embargo Obviamente Quieren volverse campeones Pero ¿Qué está pasando Con Inco Gaming? O sea El premio está muy interesante Muy O sea Es mucho Pero la neta Para el trabajo Que tienen todos los jugadores Para todo el esfuerzo Y para el nivel Yo veo que más Merecen más No solo ganó Le dio la verdad Una paz Se ve que eres la manzana Es transparente Es una manzana transparente Mira Sabes Con mucho dominio Con mucho poder Y acá ya me preocupa Porque tú lo acabas de mencionar Es un mapa de ventaja Esa ventaja Ya es nula Es más Menosazo contigo Dice José No Mere no Estabas Dominando Ciertamente ¿Para qué? Yo para qué quiero dinero Yo para qué quiero dinero Yo no más Para los streams Por error propio Por mano propia No es Para mejorar la PC Se han tenido Muchas oportunidades Y muchas cosas Para poder cambiar La partida No lo hacen No lo aprovechan Bueno Ahí ya no es cuestión O es problema del otro lado O sea Eres tú mismo Se están poniendo el pie No sé Que dicen A mí no me gustó Apex Esto no es Apex Dice A comprar un iPad Sí Bueno Mi yo de antes Mi yo de antes Mi yo de antes De hacer streams Lo que más quería comprar O sea Si tuviera dinero Yo decía Quiero comprar un iPad Quiero comprar este Un celular para jugar Cotsito Y ya Era lo que más pensaba Y pues se me hizo Fueron 12 horas de transmisión Hola Riger Saludos No puedes aflojar Pero no puedes aflojar En la gran final Exactamente Skate está aprovechando La debilidad Se te donaría 10 mil estrellas Yo creo que son los más cansados De todos los jugadores Sí No definitivo Sabes Son los más cansados Dice Noble Ya me jubilé Gracias a Dios No tengo que trabajar más No manches Noble ¿Cuántos años tienes entonces? Y prepárate un sándwich Ahí se va Y prepáralo bien Cuesta más Es más trabajo Es más laborioso Y obviamente Estos muchachos Con los resultados Pues se han visto Mayormente afectados Y consumidos ¿Sabes? En energía En cuestión anímica Buenas Efraín Y a este cansancio Porque muchos dirán Ay a poco cansa Cansa jugar Mi hermano te invito A que juegues Gracias Juan Antonio Por ese bonito follow Dice compraría tax clara Me dices Me cuentas Si no te cansa Obviamente Vas a estar cansado ¿Qué dice el Juan Carlos? Damele Juan Carlos Ese fan destacado Te lo ganaste tú Yo no lo pongo Lo pone Facebook No habíamos contemplado Se toca de a 5 mil dólares Se guarden un poquito O sea Que tomen tiempo Que no se tenga ¿Cómo? 75 Creo que lo necesitan Es valida 5 mil dólares Son 100 mil pesos ¿No? Jugadores ya lo sabremos Ahorita No hemos comenzado Con la siguiente partida Chicos No sé por qué 100 mil pesos mexicanos Eric gracias Por ese 75 Corazoncito Corazon sote La paciencia Es una virtud Pero bueno Vamos a recordarles pronto Comienza ustedes tranquilos Porque ya nos dieron La noticia Con 100 mil pesos ¿Qué haría? Que parece que ya vamos No estoy seducio A partida Ya casi Sí ya Ya casi Pero bueno Vamos a recordarles Vamos a recordarles Que nosotros Casters Les estamos regalando A ustedes 14 pases De batalla Premium Con mucho cariño De nosotros No sé No sé qué haría Usar el hashtag CodemeChamp Ah bueno Miría de viaje Miría de viaje Miría de viaje Miría Hawái Sí Súbenlo a sus historias Etiquetándonos Y con eso Ya estás participando Para ganarte un pase De batalla Premium Cómo apareces en Instagram Aquí está Mira de hecho Aquí abajito de mí Aquí lo tienen Ni mandada A servir de la producción Combino con mi nombre Este se puso de acuerdo Mira también Se galía una casa No te alcanzas Para una casa Con eso Les mando Temible beso Donde gusten O sea Son buenísimos Vámonos Porque tenemos partida Pagar 5k dólares Al coñate Para ir al gamacho Dice Luis Yo pensé que ya íbamos A juego Pero creo que vamos a ver Dice mi mamá Los dólares A tu mamá Con ese dinero Le compro la cuenta A Tere Dice Ahí van Ahí van Hardpoint En Summit Dice Edgar Me compraría un Lamborghini Nah Eso es para qué Imagínate Lo choco Luego tengo que pagar La reparación Nah Montando como locos La situación de desventaja Iban perdiendo En la gran final 2 a 0 Con ese dinero Verían con las traviesas Dice el Marlon Es altamente probable Que nos vayamos Al último mapa Van 12 Casi me agarran aquí Mordiéndome la uña Sacándome la carne Del diente Que barba Algo traen estos muchachos En contra mío No sé que sea Les pido una disculpa Si algo hice mal Muchachos Por favor No me hagan esto Ahora regresemos Un poquito Ah Ahora sí Mi hermanito Ya vamos a entrar A esto Ya empezamos A la partida Y a la contienda Recuerden Empezamos Silence please Que ya empezó A pesar De que se tenía Un punto de ventaja Para Inco Gaming Bueno Esa ventaja Ese punto Se ha esfumado Se ha ido Se ha esfumado Ya no piensen en él ¿Cuál es el tema acá? Recuérdenlo Por si muchos dicen Ah Ya es punto decisivo No No muchachos Aún hay más mapas No, no, no Veo 7 Al mejor de 7 Para que lo entiendan mejor Dos a dos En el marcador No importa Quien gane No importa Quien gane Esta partida Todavía no acaba La gran final Apenas iríamos Tres a dos Por ahora Los chicos de Inco Están sacando Una pequeña Pequeñita ventaja Buen dropshot Que hace el gran Rafiki El gran Rafa Que está jugando El Rafía Ah Yo si fuera hombre Me llamaría Rafa Como que así me queda Ese nombre ¿No? Millón mujer Millón hombre Sería buen nombre Rafa ¿No? No Lucasín Lucasín Desde lejos Que por alguna razón Ya sacó Goliath ¿En serio? Ya tiene Goliath Y Lucasín Se sacó el Goliath A la roña Tienes que tener Para sacar Goliath Comenzando la partida Y al menos un minuto Qué grosero A la roña Muy grosero Muy grosero Y sé que fue el nombre Que sale mejor Fabio No que José Luis Ah También José Luis Sí Vienen de frente Vienen por atrás Los alcanza a escuchar Ahí está también el oído Señores No solamente es la visión No solamente es la velocidad El oído también te puede dar Una oportunidad Ya lo tenemos Ganando Si tienes más cara de Luis Fabcera Está completamente hecho Un maníaco Un asesino Y busca más No se detiene Sigue al frente Por atrás Se entiende que le estaban castigando Viene con el slide No lo termina ganando El 1 con 1 No puede escaparse Por fin Le quitan Este avance Pero ojo con Limps Porque Limps También tiene racha doble Y busca No se quien tiene spawn Nadie tiene spawn No quiere perder la oportunidad De ese golear Claro Se tiene que aguantar Está haciendo rachas Todos salieron del otro lado Estoy haciendo rachas Mira que por fin apareció en pantalla La RPD Is in the house Finalmente vemos un arma Que es considerada De mi Semi meta Nadie tiene spawn Es una meta muy buena Porque esta RPD Tiene Ya los de Limco Tienen spawn Un accesorio especial De enfriamiento Se llama Cañón de enfriamiento Y te da balas infinitas Como el golead Se sobrecalienta Nunca necesitas cargar Nunca te quedas sin balas Sin embargo Si disparas mucho Se sobrecalienta El arma igualita Que la Papo Llevas a Noel Para que en diciembre Nos traiga nuestros regalos Por ahí Esta Esta RPD Que por cierto Creo que ya No la tiene O sea Crossing Todavía Este sería un Don Juan No Con Noel Haciéndose la doble baja Casi saca Otra más Y en qué momento Aparecerá el golead De Lucasín De hecho Justo ahorita Parece que me le dio la mente Ya Lo está guardando Ya le está hablando Ya lo está solicitando Y está nada De aparecerse De hacerse Frente a nosotros ¿Por qué todos tienen nombres Con él Lucasín Leocín Límite Le van a poder quitar Este punto Linips Leocín Llámense diferente Por favor Dice Noel Lo inventó la Coca-Cola No van a entrar Va a ser muy difícil Ahí está Te asomas Y de inmediato Te pulverizan Parece que el vórtice Armando Saludos a tu familia Perera Saludos Armando Y yo Y a tu familia Un besote enorme Hola Larín Será genial Ese nombre de Rafael Ni el vórtice Ni el vórtice Se pudo chupar A ese bebé Goliat No se lo pudo llevar Un multiverso Y ese mi bebé Mi bebecito Goliat Sigue dentro De punto Ya no tiene nada Y tanta suerte Tienes que tener A cuantos dioses Del Olimpo Le tienes que rezar Para que te lancen Un vórtice Y solamente Te jale hacia atrás Pero no te mate O sea de verdad No puede ser La suerte Que tuvo Noel Se hicieron muchos Suerte de primera Y ahora el punto central Parece ser que los chicos De Inco Gaming Lo están controlando Perfecto Lims haciéndose la doble baja Va a hacerse casi la tercera Rafa ya por unos cuantos tiros Rafa sigue con vida Ahí dentro del punto Finalmente cae El Calaudi Mira el time Triste para Lucas Que se metió Justo cuando Lims Uy quieto Y este punto Ya lo está empezando A dominar claramente Es que Entra Noel destizándose Casi se hace la baja Hoy el Inps Ya sacó Goliat Siempre ponen la Ay mira El par El par Seat Vamos su bigotito Como lo mueve Goliat Se ve bien bonito Su bigotito Quiero un bigote Ahora solamente Se queda con dos Ahora se queda con dos Y that es el que está Trabajando el holdeo Que bonitos Ah Caray Hoy para ya Por fin Detienen Adán Se lleva Cuatro Dad A cuatro De frente Le importa Poco Yo soy el hijo Del papá Les dice Y les grita Absolutamente A todos En el rostro Cuidadito Se va hacia atrás Buscaba hacer algo Perfecto Ahí el castigo Que dice El bigote coqueto Está bien tierno A la izquierda O a la derecha Donde estará el objetivo Bien hecho Noen Apoyándose Y también Con el buen Lucas Vienen los dos Rápidamente Dando el rusheo Se van a llevar Al primero Sabía Se quiere Adelantar Con el prefire Se va a llevar A uno Pero se lleva A dos Se lleva A dos Se lleva A dos Lo estaba Descargando Nada Suerte No muy buena Suerte Un vórtice Exactamente Para dar Estar Ahora Tick Yo Ah no Tick Están los dos Solamente Buscaba altura Poco dura Simplemente Uno Un trade Un trade Muy bonito Que acaban De hacerse Los chicos Estos segunditos Yo creo Que ya lo sacrificaría Si yo fuera Inco De hecho Si ya lo están Haciendo Se ve En efecto En efecto En este mapa En este modo Punto caliente Parece ser que Mico Se acabe Con los tachos Sin darse cuenta También Daddy Noel Papá Noel Acaban de hacerse La doble baja Perfecta Lo que están haciendo Mal timing De edad Para entrar Deslizándose Creo que fue Un push Un poco excesivo No había necesidad No Su aniquilator Desperdiciada Miren Miren su bigotito Miren manos De los cines Mira como el acero Que buenito Que no quieres Que te chupe Nada Esta habilidad Y una vez Desperdiciada Finalmente Parece que estamos Viendo un inco 100% diferente A nadie le gusta Que lo chupen De verdad La paliza De sus vidas En esta gran final Y esta partida Así como veo La cosa Se la podrían Quedar en su totalidad Y con una ventaja Muy amplia Dice Eduardo Así se rota Para controlar Spawn Tome nota En efecto Eduardo No sean como yo Que me voy al full rush A lo tonto Este es el inco Este es el que estábamos esperando Este es el que conocemos El que estamos acostumbrados Y el que hace las cosas bien Inclusive dentro de lo malo O en cuestiones malas En estos errores Alcanzan a rescatar Que dicen a mi Si me gusta Que cosa No hacen lo posible Se agarran con uñas y dientes Misil predator No termina siendo certero Permite que entren Exactamente La dudó otra vez Estas dudas Que no han funcionado Y ya tenemos Goliat Si señores Quien es ese buen Lips Ya se había tardado Con este Goliat Por fin le termina sacando provecho Pero entiendo perfectamente Porque les van a pagar Con la misma Así como lo utilizó Noel Así lo está utilizando Lips Ahora Lo puede mantener Tanto tiempo No señores Lo pulverizan rápidamente Ahí está Leocin Llevándose entonces Tanto a Dat como a Noel Va a buscar otro más Se alcanza a ir hacia atrás De que milagro Porque ya lo tenían Entre ceja y oreja Lo tenían completamente en la mira Excelente Va a lanzar el drone Le importa poco La racha está para utilizarse Dice este muchacho Y yo no voy a tardar Sabe que viene alguien de frente Va a ganar el enfrentamiento Claro que si tenemos Racha doble Ya también Racha doble No puede completar la racha Aún así El tiempo Vital Importante Si a los de skate No le saben al golear Esencial Para que logren Apenas Yo por eso Puro AB Uy UAB Charca Y UAB No UAB De respuesta Nada más eso Paps Uy no sé Siento que si va a ganar Inco esta Siento que si va a ganar Intentando matar Hasta computadoras No logra meter Los tiros necesarios Los deja débil Están los dos Pero no Uy batón Saca la doble baja Mi hermanito Estamos viendo Una situación ¿Qué dice el alancillo? No alancillo Dice nobles por todos Mi papá Papacito Dad Se hace la baja Pero no duró Nada Skate Si está controlando Este punto Finalmente lo sacaron Temporalmente La aniquiladora Que no está conectando Sus tiros Los desperdicia Al final Rafa Y se podría venir Comeback De una partida Que se veía Muy favorecedora De Inco Gaming Mi hermano Esto Se está volviendo Comeback Donde se ve Donde se ve Este Pero mi Tania Ya se ha visto En problemas Ha caído Muy fuertemente Y lo ha mantenido Pero ¿Qué pasa Cuando caes Una, otra y otra vez Te empiezas a desmoralizar Por muy fuerte Que sea Este punto Para mí es Súper vital No sé que sea Pero sí Tania Lo que diga Tania Sí A todo lo que diga Tania Le digo que sí El doblete El triplete Sí señores Se los lleva Todos los El dobladín El triplete Haciendo la media vuelta La rica La sabrosa Ahí está Lucasín Con el dron Que se logra llevar El doblete Y es simplemente Un mar De cadáveres No sé Ricardo Fue a comprar Tres ganadas De pizza Provechito Porque así como llegan Me los mandan Al respawn 236 A 197 Llueven Por todos Dados Granadas No les permiten Aguantar Un solo segundo No, ya ganaron Los de Inco Y ahora Quien está dominando El punto Son estos muchachos De Inco Uy, no Si rotan Si rotan No, ya rotaron Deberían derrotar Ya los de Los de Skate No ¿Por qué no rotaron Antes? Desde que quedaban 15 segundos Se daban cuenta Que no iban a ganar Y tenían que haber rotado Era su última oportunidad El 200 Gracias David Si yo por esa 50 Corazoncita Corazonzote Nóvato No es broma Extreme Lo que te estaba diciendo No es broma Que Este punto Es importante Por muy fuerte Que seas Vas cayendo Vas cayendo Vas cayendo Te vas a dejar ir Exactamente Te puedes hundir Ahora Ya la hizo Lucas Ya lo hizo Lo posible Y lucasín 50 bajas A la ruña Si lucasín existe La existencia De lucasín Que recién Nerfena a lucasín De Skate Hasta el suelo A estas alturas Estamos viendo Una partida Una nerfeadita Una verdadera Plastosidad No sé si existe la palabra Para la próxima actualización Activision Anótenla Anótenla A favor de su equipo Ahora la plastosidad La logra Serico Cuando se le prenden las luces A lucasín No hay quien lo pare Pero también No podemos depender De un solo play Exactamente Exacto Exacto No se puede Imposible A la hora de traer Los resultados Sin bien Tienen la ventaja Una más El match point Daniel pues ya casi Cinco gana La siguiente partida Ya hasta aquí terminó Esta puede ser La última partida Gracias Héctor Corazón Corazón Sote Híjole Y si no tuviéramos Ese de ventaja Y si Skate gana El siguiente Que es Buscar y destruir En standoff Se va a poner bien buena O sea Ojo ahí Porque esa ventaja Para los que decían Ay Es un mapanada Esto se va a poner Muy buena Bueno mi hermano Ahí están los resultados No los que puede llegar A ser un mapa De diferencia O esta ventaja Que se llevan exactamente Por venir desde el lugar De ganadores Vaya vaya Takubaya Ay dios Esto está cada vez Dice que equipo está Lucas Sin él es de inco Dice Bade en standoff Se va a poner bien bueno Bade en standoff Ese es nuestro mapa favorito En nuestro modo favorito Por favor Dice que sea como el Bade de ayer Hombre imagínate Estaría Buenardo 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 Hola Caracol Hola Lenin Saludos Quiero ver el juego del calamar No es que estoy haciendo sonar El bling bling Por favor Hacenlo Parece cascabel Es que son técnicas Para hacer que ya un equipo gane Por favor Ya recenle a alguien Hagan su magia Por favor Diría que levanten las manos Pero ya no afecta Ya no está coja No ya no Ahora sí Ahora sí se va Dios Bueno me dio la minuada Ahora sí ya Adelante Gracias Gracias Ya ahí Hacemos el saltito al costado De vuelta Gracias por seguir Bueno A respirar Y a ver qué es lo que sucede Dice tu vaquita ¿Dónde quedó? Aquí estaba aquí Porque el tiempo tuvimos de sobra Porque el tiempo tuvimos No es como que la transmisión de ayer Haya dorado 12 horas Y esta casi 12 horas No Es una mentira No No, jamás Aquí llevamos poco Mi hermano Esto se lleva De forma fugaz Y no ¿Y qué no podemos decir? Que dice Hoy toca ser neutral Hoy toca ser Jimmy Neutrón Esta puede ser la última Esta puede ser la última Hemos tenido pequeños tropiezos Descalabros Como el que tuvimos En el segundo mapa Que ya no quiero volver Ya no quiero seguir poniendo Dice Ya no me has antojado Las succionadas En este stream Horacio Se pudre el todo Pero es bien castroso A mi me estresa Los que saben usar el vórtice Porque si choca Si choca Y el siguiente mapa que viene Es buscar y destruir Buscar y destruir La ventaja El poderío de skate Podría aparecer en estos momentos Y el tema es justamente ese Que nos iríamos a séptimo Y último mapa Todavía no lo sabemos Apenas vamos al sexto Veamos como juega Inko Como juega Skate Se viene algo importante Saber que mapa es Y quien va a defender Porque acuérdense Que a veces Alguien ataca Alguien se defende Y dependiendo el mapa Es quien tiene ventaja Y esa ventaja Es pequeña Pero ayuda Quiero poner también No se si a debate Pero por lo menos comentarlo Que es Como se siente la diferencia En ciertos mapas O sea como se nota Que tienen trabajados A ver vamos a poner Y otros como que No hice la tarea Faltó Quedó por el camino No se como describirlo realmente Pero es Muy notorio Que dicen Yo solo quiero Wojong Wojong Regrese con el otro vato Y que se amen mucho Wojong Wojong El guapillo El guapillo Yo prefiero el reactor Al purificador Bien puerto Si el purificador Está mejor Dicen Dicen Locasín Tiene que ser top 1 Con la SKS Imagínate un PVP Contra él No manches Si te hace llorar Si te hace llorar De una Buscar el destroy Sin duda Al mejor modo de juego La Netflix La Netflix Dicen Ya que es que Meta a Neymar A Neymar Al bicho Si 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 Es un hecho Que hay mapas mejores Para algunos jugadores Hay mapas mejores Para algunos equipos Y aquí lo están Demostrando Pero claramente Sabremos Dependiendo del mapa Y dependiendo Hola Jaime Tal vez Podría llevarse la partida Pero por ahora Tenemos un adelanto Que Skate ganó 7 a 1 Una verdadera Y aplastante Aplastosidad De paliza De parte de nuestros amigos Que se suben el volumen Al video Que se suben el volumen al video Quieren que le suban más Ya está al máximo Que no escuchan En serio no escuchan Se vuelven campeones Se llevan 30 mil dólares A su casa O yo me escucho muy fuerte Me puedo bajar el volumen A mi misma Si ese es el problema Por como viene la cosa Por como viene la cosa Yo lo veo Hola Matías Saludos Es una realidad Inclusive Por decirlo de alguna manera Dice No te gusta que te succionen Entonces Pues no manches A quien le gusta que le succionen Esas preguntas Que Hola Matías Saludos para Uruguay Saludos Saludos Dice Te escuchas muy fuerte Va Ya le bajé tantito Según yo ya Es que le puedo subir más Miren Ahí me escuchan Al máximo Y aquí le voy bajando El volumen Y me van a ir escuchando Más lejos Hasta que me muteo Ahí ya me escuchan Ahí ya me escuchan Ahí ya me escuchan Ahí ya me escuchan Depende No sé en cuál se escuche mejor A ver lo voy a dejar así Y ustedes deciden Al menos dentro de esta región Al menos dentro de este lado Del charco Y eres el objetivo a vencer Quizás para el siguiente año Dicen No le haces esas preguntas Que son con doble sentido ¿Cómo que con doble sentido? Directamente partida A ver cómo va Se desarrolla muchachos Dejen la voz Dejen el alma Ahora mismo Esta puede ser La última Voy a dejar mi hermano Absolutamente todo Te lo prometo Rowen Todo La casa Los papeles Esta puede ser La última Todo lo que tenga En esta partida Y en esta gran final Porque se lo merecen Gracias Hemos dicho mucho Muchas gracias Escuchaba cómo comías la manzana Y por qué no me dicen Perdóname sobre los jugadores Pero la gente Los que nos siguen También se merecen un aplauso Porque van más de 10 horas Y ayer 12 Súmale Y los que han estado ahí Incondicionalmente Y apoyando De verdad De corazón Se los digo Muchas gracias Por acompañarnos Y por ser parte De todo esto Ahora sí Regresamos a la contienda Un minuto 19 La bomba todavía Paseándose Y no tenemos baja No tenemos nota roja Es que ya Mira quién defiende Y qué mapa es Sí Está defendiendo Inco Exactamente Y el mapa A considerar Entonces Hay una cosa Que te quería decir Ojo aquí Ojo acá señores Porque Cómo cambió Todo Cuando se dan cuenta Que este ya es Match point Para Inco Y que Skate Está acorralado O sea En las partidas pasadas Todavía dijeron ¿Sabes qué? Nos aventamos por todo A ver qué es lo que sucede Estamos comenzando Se nota Que entienden Perfectamente Lo que está en juego Y que es tu última oportunidad Es tu última oportunidad O su gran oportunidad Para ser campeones Me gusta ¿Sabes? Hay mucha gente que dice No me gusta que haya tanta acción Pero se están tomando Las cosas serias Como debe de haber sido Desde el comienzo Ahora cuidadito En efecto Porque se están colocando Ay, es Papsera No sé cómo se pronuncia Su nombre Papsera No sé por qué Siento que es como Como un cocin Un cocinero de pizzas Le va a punto de Comienza A un pizzero Estaba el apoyo Lo va a terminar ejecutando Llega rápidamente A parar la situación Mira, Noel Pero Ahí está Noel Con el doblete Noel que no les dejan Completar Y se queda Solín Solito Papsera No les regala La baja Pero a pesar de todo Y pese A tanto esfuerzo Este punto Es para Inco Oye, yo tengo una pregunta ¿Habrá alguien que lleve Las 24 horas De transmisión Que llevamos nosotros Yo creo que sí ¿Sí? Yo creo que sí Que ayer 12 horas Vio la fase 4 Latinoamérica De Cosmobile Y hoy también Lleve casi 12 horas Aquí con nosotros Puede ser Pero te voy a decir algo Huele Huele A posible Campeón La primera ronda Si vamos Gurebel Si Dios Barro Se enamore ¿Cómo me voy a enamorar? Ya cayó por ahí Noel Que fue el héroe De la primera ronda Que jugada se hizo Pero ya cayeron Decir algo bonito No significa Que me enamore ¿Y qué momento Para hacerse La mejor granada De su vida? Amigos ¿Puede ser ustedes Les dicen algo Y luego luego Se enamoran Te queda Leo Sin probablemente Ya dieron el call out Por eso siempre Los frenzonean Podría encontrarse Por donde pudiese estar Ese jugador Quedan 3 a 1 Esta ronda Es todavía Defensiva A favor de los chicos De Inco Ya lo dije hace rato Y todos lo sabemos Los jugadores profesionales Lo comentan El gran capitán De Signos y Sports Que le mando Un besote a Envoy Lo platicó En una entrevista Conmigo Donde dice Para mí estando Es un mapa En el que tiene O sea Tiene ventaja La defensa Y claramente O sea Si es una pequeña Ventaja Al ser profesionales Estos chicos La ventaja Es pequeña Pero si la aprovechas Bien como lo está Haciendo Inco Que están siendo Muy pacientes Contra un solo jugador Totalmente Si de mí no vas a estar Hablando Es que si son Si son ustedes Pero hasta el último Segundo Segunda rondita Y se acerca Poco a poco A coronarse El mejor de Latinoamérica Es lo que yo les decía Que cuando les toca Defender Casi siempre tienen Ventaja En la gran mayoría De mapas Y por ejemplo Aquí en estando Si Hay mucha ventaja Al defender Tranquilos Pacientes Solamente Desde campearla Y ya Y ya No hay más Una situación Toma de decisión Oportunidad Dice A mí me dicen Hola y me enamoro Nombre Jordi Es que ustedes también Que manera de pulverizar Y termina siendo Con filete Con filetero La agarran Me recuerdan A mi bello Y Catepec Y dicen Va a ser una pelea A muerte ¿Por qué hablan tanto De mi Catepec? Tres a cero El marcador Inco Sigue fuerte Sigue adelante Los cases ya se la traen Contra mi Catepec ¿Nos navajazos o qué? No encuentran la forma Les están aprovechando La ventaja Lucas Sin se hace Les naipazo En el mejor momento Los navajazos Para ver si sí o si no Ah bueno Lucas No 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 La estrella del momento La super estrella De un lugar Latinoamericano Quedan cuatro Se lo dice por ti Parece ser que no se da cuenta Que estaba Noel Esperando el mejor momento Con esto podríamos ver El cuatro a cero Leocedas iba a plantar Así que al menos La situación Cambia un poco Ya les toca defender Oh Que rico he hecho Mi hermano Le puso ahí un sellito En la frente Que bien que le hacía falta Se voltea la situación Oh Leocimato Los leos están haciéndose La jugada No Se quedó Nada Rapita No manches Que buena Rapita Mi hermano Por favor Quítala Mándame saludos Mándame saludos Mira Mira Se puso nervioso ¿O qué? Todavía se toma el tiempo Desplanta ¿Cómo lo regañaron? Pobrecito Ya te ven con coronitas En la cabeza Yo ya los vi Coronados Próximamente Y es que en eso Tenían razón los de su equipo De enojarse De que se tardó En desplantar Yo digo que se tardó En desplantar Porque fue así como Su momento de respiro De Ah Me la hice Desplantó Pero eso está mal Imagínate que se le vaya Al internet La conexión Que algo le llegara A fallar En justo ese momento Y por pensar Que porque tiene Mucho tiempo Para desactivar No desactivar O sea Ahí en el competitivo Es evitar el riesgo A lo máximo Evitar riesgos A lo máximo posible Entonces Por eso fue que Dice de a tóxico No creo que haya sido Por tóxico Citrali No creo que haya sido Por tóxico En estos niveles Es muy raro Que toxiquen Estando en un torneo Así de importante O sea No creo Al momento de la partida Afuera Pues quién sabe Eso depende de cada quien No te la creo Rafa se llevó la doble Rafa se llevó la doble Uno ¿Qué pasó? Ah se la alcanzó a quitar Dime que sí Ahí la tenemos Cinco a cero Un segundo Y Rafa Vuelve a ser La clave vital Para llevarse Esta contienda No puedo creerlo No creo que suceda La verdad Lo dudo muchísimo Lo dudo muchísimo A estas alturas Pero Si te voy a decir algo Ahorita que les toque A los de skate Defender Pueden remontar Pueden remontar Si están al mismo nivel Van a remontar Los de skate Cuando les toque defender Los mejores de Latinoamérica Tienen que El mejor lugar Y el mejor momento Para no volver Para sacar las jugadas Rafa lo está demostrando Es aquí y ahora Hazte grande ¿Qué fan de sentir Los de skate? Pues sí en parte Pero Es que sí hay mucha desventaja Amigos De defender y plantar En este mapa Por eso les digo Es muy probable Que skate Si remonte Así que Ahorita que sale Cambio de bando Están puceando Justamente Justamente Leocera Quedan cuatro Contra cinco Van a hacer La misma estrategia De manera derecha Mira con que ganen esta Con que ganen esta Ya traen mucha ventaja Los de skate Ojo porque quedan cuatro Contra tres Este podría ser De hecho el primer puntito Pero ya la ventaja Que sacó muy bien Los chicos de Inco Es bastante significativa Tres contra dos Tres contra uno Parece ser que sí va a hacerse Mira que los de skate Ganen una Una plantando Sería muy buena No 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 Como Como Permitieron eso No te muevas No manches Esa tenía que ser de ellos Que buena Que buena Que error Por qué Ahora si ya va El cambio de bando Si la cosa está pareja Los de skate Van a remontar Si no Ya valieron Por aquí los de skate Tienen también la oportunidad De hacerse Cinco rondas Sin ningún problema No comenzamos Y seguimos con esto Los atacantes Ahora son los muchachos De Inco Y skate Son los que defienden Lo hicieron espectacular Como defensores Ahora Pueden replicar Pueden hacer lo mismo Como atacantes Esta es la pregunta Y la interrogante Cuidadito Se la pudo haber hecha Esa kill Una DLQ En manos del buen crossing Entiende Creo que alguien Está por ahí No sé si le dieron El call out Porque no creo Que tan mágica Sea la situación Mira siguen lloviendo ¿Por qué no le da? Termina funcionando A largas distancias ¿Se entienden dónde están? No ahí le disparó Porque ese Bueno yo me acuerdo Que en el competitivo Siempre te dicen De que es muy obvio Que puede haber alguien ahí Obviamente no es una ardilla Venía el disparo Ay certerito Es muy probable Es muy probable Es muy probable que haya alguien Atrás de la pared Y por eso disparan No lo creo señores Esto puede empezar a cambiar Un minuto David Gómez Gracias Gómez Por ese manito follow Bienvenido Y no tenemos Nada Nada de acción Simplemente Predicciones Pero en ese spot No me lo sabía A través de esto Pero Papsera Ahora sí nos regala La primera nota Y luego lo probamos Papsera Quita el primer elemento Les digo que del competitivo Se aprende un montón Y un montón de cosas Bien chidas Por eso vean competitivo Amigos Si quieren mejorar Vean competitivo Con qué tranquilidad Se están llevando Este posible Último mapa Lo entienden Perfectamente Skate Tienen ya casi La soga en el cuello Tienen que jugar De una manera Espectacular Ay El plantado Se ve interrumpido Se nos va Buscan rápido El segundo plantado Les van a plantar No Cómo permitieron eso Qué buena Qué buena Está abajo De una manera Excepcional Media vuelta En el castigo Buscamos Qué buen Snipazo Lucasimba La bestia Lucasimba Evitar Que quiten el plantado Ya no tiene disparos No te la creo Sí ahí está la DLQ Buscando desde abajo Quiere encontrarle Las piernas Mi hermano El tobillo Lo que sea El chamorro Que le dé el disparo Son diecisiete No Qué buena Qué buena Era justo innecesario Sí no manches No imagínate Si la perdían No Los de Skate Están defendiendo Muy confiados El gran México Se anuló Pero bueno Igual siguen teniendo La ventaja Por defender No lograron sacar Al menos Ese ataque No manches Van a plantarles De una Es de una Es que se quedaron Todos atrás Es que se quedaron Todos atrás Esa estrategia La habían hecho En otra partida Y no le sirvió No me acuerdo Quién la hizo Creo que fue Contra Signus Los de Influence Hicieron esa estrategia Y no le sirvió De nada Cómo se regalaron De esa forma Esa estrategia Fue muy arriesgada Y muy Muy mala Muy mala estrategia No tuvieron Que haber hecho eso Sí Serían los campeones De Latinoamérica Achis Achis Los mariachis No tengo la fuerza Para esto Veamos Ni yo lo entiendo Son muchas horas De juego Son muchos Muchos enfrentamientos La misma Señores Y van a aplicar Es que sabe Que se esperan Es como para ver Qué hace el otro enemigo Y ya después Ellos actúan Pero el riesgo Es que si los Del otro equipo Eligen Ir a plantar De una Ya valiste Y fue lo que les pasó Fue mala decisión Llegan desde el cielo No saben Le están cayendo Los regalos Viene Rafa Se lleva el primero Se logra llevar El doble Rafa Rafa Que se está vistiendo De Superman En estos momentos Cuidado Y Leosín Y Leosín Vatos Ganan los de Inco Que se lleva Que inexcelente El gestión Uno a uno ¿Quién se lo lleva? No No Ya va lista Ya va lista Mi hijo Leosín Leosín No Son campeones Son campeones No Por confiar Por confiar Por eso No manches No hay No hay Qué buena No se pasen Qué buena Amigos GG Songa GG Songa GG Songa No manches Muy buena Muy buena Muy buena No manches Qué pros Ya tenemos al primero No manches Qué buena Qué buena Los ganadores Batú Qué buenísima No manches Déjenme hago chiquita Para que vean Para que vean Ah la bestia Qué buena GG Songa GG Songa No manches Qué buena Pues ya vieron amigos De Latinoamérica ¿Cómo se fue con cuchillitos? Eso me dio mucha risa Gracias Tommy Por esa 75 Corazoncito Corazonzote Y amigos Recuerden que hay Estrellonas gratis Por si no las No las han enviado Revisen Revisen Hay estrellonas gratis Gracias Daniel Un poco Corazoncito Corazonzote Dice arriba Incogod No manches Se la rifaron Se la rifaron Y ellos Ellos vinieron Desde el winner bracket Ahí está Ellos llegaron Desde el winner bracket Miren Felicitaciones Reales Vean Inco viene Desde el winner bracket ¿Qué le puedo decir Muchachos Estamos rezando Poniendo venitas Acá todos No hombre Qué vencillo Gracias por esas 200 Gracias al tema Corazoncito Corazonzote Gracias 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 de todo Corazon Muy buena Muy buena Son a los 5 No manches Qué pro Mi sueño de grande Es ser como ellos Qué pros Gracias Marcelino Corazoncito Corazonzote De la región Ni se lo sabía Ganó Miren La mayoría En la encuesta Puso que iba a ganar Skate La mayoría Le iba a Skate Y ustedes Gracias Gracias Javier Sí Corazoncito Corazonzote Gracias por esas Estrellonas Una breve pausa ¿Qué van a mostrar? ¿Qué más van a mostrar? Gracias Javier Sí Corazoncito Corazonzote Después sigue el presencial ¿O cómo es? Así es En efecto En efecto Lo que sigue es el presencial Gracias Miguel Por esas 75 Corazoncito Corazonzote Así fue todo Lo del día de hoy Nosotros solo Expectamos la gran final Porque todo lo anterior Estuvo desde las 10 De la mañana Paolo Muchas gracias Corazoncito Corazonzote No hombre amigo Que buena Vamos a comentar En el chat De la transmisión A ver ¿Qué vamos a poner? Jorge Gracias por esas 75 Corazoncito Corazonzote Gracias Rosales Elber Gracias por esas 75 Un besote enorme Amigos Si quieren Pueden dejar un mensaje En la transmisión Principal También por si quieren Yo ahí ando comentando Búsquenla como Liguillas Regionales De Latinoamérica Gracias Cristian Corazoncito Corazonzote Saludos Rosales Para Guatemala Dice Luis Hola Tete Hola Luis Muchas gracias Pedro Por esas 75 Corazoncito Corazonzote ¿Alguien está en la transmisión Principal? Por ahí si quieren Los saludo Hola Urielito Ay miren Aquí están los premios Dejenme Quito Muchas gracias Por esas 200 Corazoncito Corazonzote Sí 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 No hombre Muchas gracias Daniel Pérez Corazoncito Corazonzote Dólares Sí Miren los premios Ah Voy a ponerlo acá Sí Nos quedó En quinto lugar No hombre Alejandro Gracias por esas 75 Corazoncito Corazonzote Y si no estuvo de arriba para abajo en cuanto a la emoción Precioso, precioso momento Rowan, mis hermanos, recordarles Gracias, Ejery, Corazoncito, Corazonzote El patrocinador oficial De este evento, así que, Codashop Mis bebés ya saben que los amo Vaya, vaya, Takubaya La mejor forma y más segura de comprar sus costas Qué mago grande Gracias, Roquito, por esas 75 estrellotas Corazoncito, Corazonzote Y tienen 10% de descuento en sus costas De forma 100% segura y legal Porque es la única marca que trabaja Directamente con Activision Gracias, Marlo, por esas 75 Corazoncito, Corazonzote Gracias, gracias O sea, te sale igual que en el juego Más el 10% Ni si deberías participar, tienes el nivel No, Luis, no, Luis, parecía Pero para nada Muchas gracias, Martín Corazoncito, Corazonzote Recuerden, sí, importante, papus Tomen una fotito de cómo está bien nuestra transmisión Una captura de pantalla Ahora, ahora Posen, 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 posen hacia allá Yo aquí La captura Ah, sí me tomaron, captura Todavía están a tiempo Enriquétenos Enriquétenos Síganos Y acá los Guti Mobile Latinoamérica Y van a participar por Ay, ¿por qué estoy aquí? Ay, aquí estoy 14 pases de batalla Premium Que les estamos regalando Sus colegas casters Pero bueno, Robben ¿Qué prosigue? Yo creo que ya decirles Los amamos Yo creo que ya vamos despidiendo No, no No, no mostraron una tabla Así como de los jugadores Señor Stroke No mostraron una tabla de jugadores O algo así, ¿verdad? Usted es que tiene Ya la vasta experiencia Sus palabras de agradecimiento Cómo viviste estos dos días Realmente Cómo fue para vos El estar una vez más No, tabla de jugadores Digamos que Más que conocido Dentro de la comunidad Ah, también Enseñando Y repartiendo un poquito De experiencia también acá Entre nosotros Y bueno Queríamos Cederte ahora Este momento Acá con un zoom En primera plana Me gustaría que ustedes empiecen Para que me dejen Sí Perfecto Sí, ¿quién fue el MVP? Comienza mi hermano Comienza, comienza No pasaron nada De los jugadores ¿Verdad? Hola Pablito Hola Isabel Perfecto Bueno, acá va a ser De momento Quiero simplemente Dar las gracias Por la oportunidad A lo que es Que es el Roquito Gracias Roquito Sí, realmente Muy honrado Agradecido De poder tener esta oportunidad A la comunidad De Call of Duty Que me está recibiendo De brazos Sí, habían sacado los clips Los clips De los más pros De cosas más grandes Que están por venir Realmente chicos Un placer Habernos conocido Lucasín dicen Bueno Sí, lo más probable Es que haya sido Lucasín, ¿no? Pero pues Igual que lo pasen La pasamos muy chévere Como dicen ustedes Estas 24 horas Muy genial Y bueno Yo ya dejo Mis últimas palabras Y a ver Creo que te voy a acercar Un poquito Dicen Y pensar que Guara nuqueó A Lucasín ¿A poco? ¿A poco el Guara Lo nuqueó? No destruyas el equipo Pues bueno Amigo Yo quiero agradecer A toda la gente Que aún nos está viendo Muchísimas gracias Por su participación Ya estoy preguntando Que si el MVP Pero no responden En la transmisión Activision Call of Duty Ojo ¿Qué dice el Guara? Muchas gracias a BBL El buen Guara El Guara es muy bueno El Guara es muy bueno Dice Y yo me voy Yo soy Joseph Edgar Adiós Joseph Y también alguien Para quien contar Podemos contar con el Joseph ¿Quiere llorar el Joseph? Qué bonito Bueno gente Ahora Para aquellos que no me conozcan Que me hayan visto por aquí Gilmaría De verdad Un placer Haber estado aquí con ustedes Con un nivel impresionante Pero más aún Por haberlos conocido también Ustedes chicos Es la primera vez Que me ha tocado convivir con ustedes Excepto con Extreme Y la primera vez Que me ha tocado estar aquí En la etapa 4 de la Champs Lo pasé de maravilla Disfruté increíble Gracias por la invitación La musiquita está chida Haber llegado al nivel De estos caballeros Que están al lado mío De verdad Un verdadero placer Y un gran honor Haber estado aquí Sí Regresale el microfonito Aquí mi hermanito Stroke Digo está Está bueno Esta junta Doble audio Dice Tete tostada de tostitas Hola yo soy Stroke Y Ah no Dicen Guara y Tetillo No mentira señores Nada más que agradecerles Aquí nunca nos vamos a cansar De agradecer A la tete La tía Capaki Le puso novio Ah sí Mi Yoselina estaba ahí Sí a mi Yoselina Preciosísima La Capaki ya quería Ya me estaba Ya me estaba consiguiendo novio Para echarle galleta Y para que se llegue Y ustedes lo disfruten Es brutal Hola Bob Saludos A ellos quiero que se les mande Dicho agradecimiento Así como a todos los que nos han compartido Yo quiero saludos Y mis hermanos Yo quiero saludos Saludos Se la rifaron Para toda la banda gamer Recuerden decirle No al game no ver Mi Xtreme Te dejo mi hermano Da el cierre Yo no me voy Con tantas palabras Creo que ya dijeron Lo más importante Gracias por acompañarnos Ah el Xtreme Quiere llorar Nos vemos en la próxima transmisión Del torneo mundial No Y que no haya no imagínense Xtreme ¡Vámonos! Vámonos Bye bye Let's go Gracias por vernos De nada Pues aquí Terminó Una taza Y todos nos vamos A nuestra casa Vámonos Vámonos Amigos Ya váyanse a dormir Que mañana Tienen que ir Muchos entran Mañana a la escuela Muchos entran Mañana a la escuela Muchos entran Mañana a trabajar Ya Duérmanseme Por favor Que si no Después los van a castigar Si viven con sus papás Sus papás Los van a regañar Y ya no los van a dejar Ver mis streams Porque van a decir Que se duermen tarde Así que mejor Duérmanse tarde Para que no los castiguen Y lo sigan dejando Venir al stream Si ustedes ya son adultos Independientes Y viven por su cuenta Pues De todos modos Duérmanse temprano Porque el que madruga Dios lo ayuda Dice la tabla Yo quería que mostrar Una tabla como de MVP O algo así ¿Alguien me mandó Saludo aquí? Ah no Si no después Dicen que no soy humilde Pero es que ustedes No saben Que yo soy humilde Porque hago Siu Siu Que dicen Mañana es mi cumpleaños Carlos Feliz cumpleaños Lástima que es el lunes Que feo cumplir el lunes Pero no es cierto Carlos No le veas lo negativo Vele lo positivo Lunes Un día de trabajo De escuela Seguramente la pasarás Con tus compañeros Tus amigos Un lindo día Un día más de vida Dice ya dormir Si viejito Es hora de dormir Dice así Júgate Te los doy de Si Ya andamos Ya andamos Inspirados Llenos de información Nutridos de nueva Información Ahora si Podemos aplicarlo En nuestras partidas Del día al día Como Rank Warrior Podemos aplicar Lo mejor de lo que vimos En este gran campeonato Y ser mejores jugadores Yéndonos al Full Rush A lo tonto Como lo hacemos siempre Nada no es cierto Si voy a seguir jugando Así de Full Rush Es que es bien diferente Jugar en equipo Que jugar este Que jugar en Así de Rank Warrior Como soy yo Dices bien temprano ¿Cuál temprano? Son las 9 No No se va a poner otro video Se va a poner otro video Déjenme decirlo esto Antes de que sea una tragedia Ok Vámonos amigos No imagínense que se ponga Un video musical Que se pusiera algo así Como Como una canción de Black Pink O Twice No manches No Ya vámonos a dormir Ya vámonos a dormir Dice Para eso están los hacks Dice el Calitos No Hacks no Los hacks son malos Eso es de gente tonta Adiós Takami Bonita noche Mi Takami Amimir Dice Vámonos al Free Fire Es más competitivo No hombre Como el Free Fire Dice Tete de Troy Dice Pensé que eran las 11 Yo también Son las 9 Ah no Pues todavía no es hora De dormirse ¿Verdad? Bueno Si quieren despertar Mañana al 100 Y estar Bien descansaditos Haber dormido Más de sus 8 horas Ya duérmanse Porque yo no sé A qué hora Se despierten ustedes Pero estoy segura Que muchos despiertan A las 5 de la mañana O a las 6 de la mañana Entonces si quieren dormir 8 horas Es hora de hacerlo Más vale despertar Antes que tarde Adiós Carlos Adiós Christian Herson Vámonos Descansa David Y voy ¿Qué dice mi Marquito? Descansa Marquito Dieguito Carlitos Eduardillo Dice ¿Qué aprendiste de estas champs? Estar en una esquina Apuntando mientras cantan Goliat Fiu fiu Dice Eduardo Oigan si es cierto Hagamos un resumen Un resumen de las champs Yo opino Que se mostró Mucho nivel Que se mostraron A los mejores jugadores Al mejor talento Que hay En Latinoamérica Y es que es muy aparte De ser un buen jugador Y ser un buen equipo Porque puedes ser muy buen jugador Pero si en un equipo No la armas Entonces de nada sirve Para competitivo No te sirve ser buen jugador Entonces Estar en un jugador Toda la partida Toda la partida Porque como tal Casi todas las partidas Estuvieron muy parejas En puntos De que unos ganaban Uno Luego otra Luego otra Luego otra Casi siempre se fueron Al quinto mapa Hasta la última De lo parejo que iban Y en la última Casi siempre Perdían por una cosita De nada Si aquí es jugar Lo más inteligentemente Posible Es una combinación De experiencia Una combinación De aprendizaje Inteligencia De que ya sabían Jugar De que se saben Los spots De que saben Cómo jugar Una combinación De todo eso Y además De adivinar Cómo jugaría El rival Porque algo Que si es bien importante En esto Es que debes de pensar Como el Equipo contrario Y si logras ser Muy muy asertivo En eso Ya le hiciste Ya le hiciste Entonces Si es de pensarla Mucho Por ejemplo Los que hacían Las partidas de riesgo Como los que se quedaron En standoff Que se metían Todos a la casita Y a esperar Tú decías ¿Por qué hacen eso? Si están defendiendo Pero es como Una partida muy de riesgo Como para ver Qué van a hacer los otros Pero ahí el riesgo Es que si los otros Su decisión fue Vamos todos Full Full A Full B A plantar Entonces Pues ya valió Porque sí Fueron a plantar Y la cosa Es que no debes Dejar que planten Pero pues Hay mucha cosa Hay mucha cosa Está muy muy padre La verdad Pues estuvo muy bueno Amigos Ya veremos ¿Qué nos tienen ¿Qué hay después? ¿Qué hay después De todo esto? Según yo Sigue el presencial Ojalá Hice así Pues vamos a Vamos a estarlo viendo También Vamos a andar ahí Al pendientes De eso Y pues ahí Se va a ver Lo mejor De todo el mundo Pero pues quién sabe Imagínense Síguete con tu mentalidad Ganas las charmes Dice mi noble No Tampoco No Yo no soy muy buena Como jugadora O sea Soy buena Pero no llego al nivel De un De los competitivos O sea Para nada Para nada Amigos En el competitivo De niñas Ahí sí Para que vean Ahí sí Yo era buena Gracias Ángel Ángel Corazoncito Corazonzote Era Porque ahorita Ya no No es lo mismo De hace un año Dejé el competitivo Desde hace un año Y ahí Para que vean Sí Yo empecé Desde bajita Pero después Ya fui muy buena Jugadora Y ahí sí Para que vean Sí estuve en top De jugadoras Y todo Ahí sí era pro Ahí sí era pro Y no fui No fui la mejor Mejor No estuve Estuve en uno De los mejores Equipos Eso sí Pero pues El compo femenil Como que no hay Mucho apoyo Es más como de Pues de chill La verdad Y hay mucha toxicidad Las niñas son bien tóxicas Y la mayoría De las niñas No juegan en equipo Juegan muy individuales Muy de que Quieren ser ellas Las que ganen Las kills Se hagan más kills El MVP O sea Pelean mucho Por esas cosas Muy tontas Y pues en competitivo Eso es una tontería En competitivo Debes de pensar De jugar en equipo Y por el equipo Y por eso fue que me aburrió Porque ya no había mejoras Por eso ¿Qué dicen? Bueno amigos Ahora sí Ya nos vamos Descansen Pasen una bonita noche Les mando besotes a todos Corazoncito Corazonzote Gracias Gracias por ver aquí La Chams conmigo Por pasársela aquí un rato Disculpen el fondo Todo chafa Nos vemos amigos Pasen una bonita noche Y gracias Gracias a todos De verdad Por todo el apoyo Se los agradezco Un montonal Muchos Muchos Thank you Adiosito noble Nos vemos Adios Miden Preciosísima Besos Y se me cuidan Se me cuidan Y nos vemos mañana Lunesito Ahora sí Para jugar Y aplicar Las de la Champions Y aplicar Las de la Champions Adios Corazoncito Corazonzote Para todos Baki también Les manda un corazoncito Corazonzote Corazonzote Los quiero mucho amigos Se me cuidan